... ...lo que tiene que ver con la continuidad, vamos a estar con los 30 años del Mercosur. Para eso estamos en comunicación con Emanuel Bonforti, sociólogo docente aquí en la República Argentina. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Bueno, para nosotros es un lujo tenerte acá. Le voy a pedir al Negro Borgen, que es nuestro operador y a quien le estoy también saludando, aprovechando que no le hice al inicio, para que nos pase el audio que tenemos preparado a raíz de los 30 años del Mercosur. El presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, decían esto. Vamos a escucharlo. Tenemos que avanzar en las negociaciones con otros bloques. Nosotros no estamos conformes. Nosotros creemos que es muy bueno iniciar diálogos, creemos que es bueno sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones en las cuales no catalizan estos acuerdos generan frustraciones. Obviamente, obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional. Y por eso vamos a proponer formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización. Yo quisiera quedarme con la expresión de la mayoría de todos nosotros, que es la expresión de seguir encontrando mecanismos para avanzar, mecanismos de consenso, y que fundamentalmente todos podamos sentirnos hermanos. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tienen de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Ahí está, lo tenemos entonces a Emanuel Bonforti. Emanuel, ¿qué te pasó cuando escuchaste esto? Mira, a ver, ahí hay dos lecturas, me parece, Andrés. Una es que quizás no sería el mejor ámbito que eligió el presidente uruguayo para lanzar esta suerte de reclamo, barra suena como despecho. Y la segunda lectura también me parece que creo que hay que desdramatizar algunas cuestiones porque el Mercosur siempre tiene esto de mostrar los espíritus crepados, sobre todo de algunos mandatarios, pero después sigue funcionando. Es decir, el Mercosur funciona hace 30 años con gobiernos de variada ideología, que de última se van un rato y después vuelven. Digo, llegado al caso no hay cosa más alejada que la sensibilidad política del gobierno brasileño y el argentino. Y llegado al caso, hay en el último tiempo, en lo vinculado a lo comercial, y específicamente al Mercosur, no hay inconvenientes. Con lo cual, ahí, Víctor, Andrés, lo que me parece es que hubo cierto lastre de contenido ideológico por parte del presidente uruguayo y que ese lastre de contenido ideológico tiene que ver un poco con cierta tradición política que lleva el presidente uruguayo. Me parece que no es un reclamo meramente comercial, sino también algo más vinculado a cierta tradición política, que se ancla en la necesidad de esa construcción, de ese reverdecer del Uruguay excepcional, alejado más de sus vecinos y con una mirada puesta más en el Atlántico y en Europa. Ahí está clarísimo. Bueno, te leíamos ahí, hiciste un artículo que salió publicado en Perfil sobre precisamente los 30 años del Mercosur. Y citabas ahí a Abelardo Ramos sobre la visión estratégica que tuvo este Mercosur y cómo podemos analizar el Mercosur hoy. Mira, el Mercosur, la potencia que tiene el Mercosur es que viene a quebrar siglos de tendencia separatista. La tendencia separatista obviamente surge entre lo que uno puede decir, esa gran isla que es el Brasil y el resto del continente sudamericano. Bueno, el Mercosur lo que viene a hacer es quebrar esa inercia de tres o cuatro siglos que significó el Tratado de Torrecillas. Bueno, el Mercosur por primera vez se plantea realmente, nosotros a veces como somos contemporáneos no logramos dimensionar realmente de la potencia que tiene el Mercosur y de la voluntad que genera. Es un quiebre histórico, genera la posibilidad de repensar las relaciones comerciales, relaciones que hoy por hoy yo considero que son los empresarios quienes realmente valoran más el Mercosur que la elite política o los sectores culturales. A la actualidad siempre va a haber cuestiones que modificar, pero nuestras economías están orientadas por el Mercosur. El presidente uruguayo, quizás la economía uruguaya sería más compleja aún sin el Mercosur. Me explico, Andrés, igual que la Argentina y igual que la del Brasil, más allá que el Brasil es una potencia a nivel mundial. El Brasil está atado con todo su poderío también a la carrocería del Mercosur. Digo, eso es un dato a tener en cuenta también. Y pensaba esto de que a veces valoramos el tema de las soberanías y cuando pensamos en soberanía, pensamos en soberanías de nuestras fronteras conocidas, ¿no? Y no pensamos en soberanía en términos regionales. Digo, quizás esto, y trayendo de nuevo a Abelardo Ramos, me parece que tal vez nos falte también eso para pensarnos en esa importancia de la cuenca del Plata, ¿no? Sí, 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 sí. El Mercosur nos viene a mostrar que la oficialización del Mercosur del 30 de marzo de 1991, lo que nos viene a mostrar es que esas relaciones existieron. Por si vos vas a la frontera y a la barra de Chuy y las relaciones comerciales de un lado y del otro existen, lo mismo que las misiones, esas relaciones ya están dadas, de hecho. El tema es que algunas reacciones, como la del presidente uruguayo, lo que hacen es reforzar esos sentimientos de nacionalidad municipales, por decirlo de alguna manera. O sea, digo, esta tradición de la argentinidad, de la bolivianidad, bueno, de lo brasilero, bueno, no nos permite porque falta aún un trabajo cultural muy fuerte. Creo que en términos culturales es la gran deuda. ¿Cómo se soluciona esto? Y bueno, en Argentina un poco se dio cuando el aparato cultural se modifica y el idioma portugués pasa a ser parte de la enseñanza obligatoria. Bueno, hay que rever la nacionalidad en términos culturales. Creo que es la gran deuda de todo el aparato cultural e intelectual de nuestros países. para no reproducir y no recaer en viejos errores y viejas antinomias, ¿sí? Claro, ahí pensaba que también, ahí hacían alguna lectura que tiene que ver con las dificultades que está enfrentando el presidente uruguayo a nivel interno, ¿sí?, con la crisis sanitaria y económica que vive Uruguay y la necesidad de generar un enemigo para afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Hay algo de eso. Si uno lo mira desde un lado más racional, yo comprendo la situación, la situación sanitaria que parece que empeora día a día en el Uruguay cuando hace unos meses atrás se mostraba como el tipo ideal a la hora de abordar la cuestión sanitaria. Creo que hay una situación de depresión bastante en el Uruguay. El tema es que no hay que buscar la solución a través del ataque a la soberanía más continental, buscar el ataque desde lo ideológico y en esa situación uno parecía ayer que uno estaba en una reunión de fin de año y tiene un familiar que se enojó durante el año y le tira todo su malestar en la fiesta de Navidad, ¿no? Parecía esto. Exacto. Aparte, en un mundo que se junta, en un mundo que tiende a negociar en bloques y Uruguay, digamos, o sea, digo, lo que siempre Pepe decía, ¿no? Pepe Mujica decía esto de solo somos un boleto, ¿no? Y nos lleva, nos huela el viento. Sí, es que ahí hay una tradición, desgraciadamente, de algunos sectores de la política uruguaya de quedar anclado en lo que fue el principio del siglo XX y esa idea de Suiza latinoamericana y la verdad que eso no es tan así, digo, la realidad demuestra que no es tan así. Uruguay ingresa al Mercosur mirando medio para atrás, con la sensación de qué estoy haciendo rodeado de estos vecinos. Bueno, es un esfuerzo doble el de Uruguay, porque ahí hay que reforzar aún un poco más el aparato cultural, ahí hay que apuntar a recrear ciertas cosmovisiones que deben apuntar a la introversión, mirarse a uno mismo para mirar a sus vecinos y dejar de mirar, dejar de tener un enfoque de extroversión, dejar de mirar permanentemente hacia el Atlántico. Bueno, eso parece mentira que hoy, en pleno siglo XXI, sigamos discutiendo cuestiones que el Uruguay sufría durante la época del vallismo. Exactamente. Y con tantas necesidades a cuesta, la región, digamos, el subcontinente, América del Sur, más desigual, sí, y bueno, con tantas necesidades que tenemos en común de salir juntos en base a nuestras propias necesidades, y bueno, se dan estos episodios entre algunos presidentes que, digo, hay que ver si es una cuestión de vociferar y gargantear, digamos, para afuera, y después lleva adelante algo, ¿no? Eso hay que medirlo con el tiempo. Sí, sí, vos lo dijiste, y un poco acá, parafraseando al Papa Francisco, nadie se salva solo, pero, y menos, desgraciadamente, Uruguay. Acá está comprobado, y vos también lo mencionaste, que las salidas es a través del consenso, a través de los acuerdos, que, vuelvo al principio, que es más alejado que la perspectiva de Bolsonaro y del presidente Alberto Fernández, y el Mercosur te termina uniendo. El Mercosur es el ámbito de unidad. O sea, vos podés estar enojado todo el año, pero al momento del Mercosur podés tener diferencias, che, esta cuestión arancelaria a mí me perjudica por tal cosa o por tal otra, pero lo cierto es que sin el Mercosur nuestra existencia sería aún más complicada de lo que es en ese panorama internacional. Sería un error replegarse sobre sí mismo para el Uruguay y para cualquiera de los países miembros, ¿eh? Ahí está. Estamos hablando con Emanuel Bonforti, sociólogo docente, y, bueno, de vez en cuando nos da una mano a nosotros y colabora con algunas cuestiones que tienen que ver también, bueno, con nuestros países y desde la región. Emanuel, te agradecemos mucho. Acá nos llegó un mensaje que aclaraste en parte algunas dudas que tenía alguno de nuestros oyentes, que es Eduardo, que nos escucha desde el barrio de Núñez. Te agradecemos mucho la participación y, bueno, nos estaremos comunicando muy pronto. Dale, Andrés. Un saludo fuerte, un saludo ahí también a Eduardo, ¿eh? Un abrazo. Ahí está. Pasada Manuela Bonforti y nosotros continuamos con más de Fogón después de la tarta. Vayamos al otro texto, Roberto. El otro texto que va a caracterizar la crisis es un texto de Ricardo Martínez Cés, que se llama Análisis de la crisis actual en nuestro país. Cés comienza con una pregunta que se dice, bueno, ¿la crisis actual hasta qué punto afecta algunos estratos más que otros? ¿Hasta qué punto es una crisis política? ¿Hasta qué punto es una crisis del sistema? Se va realizando esas preguntas, y el autor lo que identifica básicamente es que hay una importante crisis en lo que tiene que ver con el aparato burocrático. Y esta es una discusión que el Uruguay, y esto vos lo sabés mejor que yo, siempre estuvo preocupado por esa macrocefalia del aparato burocrático, de ese gran estado burocrático. Ya en 1950, en la década del 50, finales de la década del 50, hay una preocupación por este tema. Este autor está llamando a un saneamiento de la administración pública. Y en parte, esto se debe porque también genera un ámbito de corrupción. Y los partidos políticos están atravesados por esta cuestión. Pero también el autor señala que el Uruguay está inmerso en ese momento en una crisis de valores. Hay un descreimiento total en las instituciones. Y con esto vuelve también a la idea de que esto se debe, en gran parte, por un sistema burocrático atrofiado. Lo novedoso en este autor, que más allá de la crítica al sistema burocrático, es que va a decir que, al fin y al cabo, el juego democrático, el juego de partidos políticos y los partidos políticos tradicionales, siguen siendo los rectores en la política. Es decir, las instituciones políticas siguen organizando a la comunidad uruguaya. Este autor también va a estar preocupado porque observa que hay un proceso de proletarización de las clases medias. Los sectores medios comienzan a proletarizarse. Y no por decisión ni por voluntad, sino por una baja de ingresos. Con lo cual, en los otros autores también veíamos una preocupación en los sectores medios. Acá también se identifica la crisis en los sectores medios. Me parece que es un dato a mencionar. Y otro de los temas que trabaja muy bien el autor, es que se vincula un poco al texto de Metol Ferré, que trabajamos la semana pasada, es que en esta cuestión de que comenzamos a vivir en el reflejo de los otros. Es decir, no nos dimos la posibilidad de construir una ideología propia. Entonces, quedamos como desconcentrados, quedamos como vacíos, va a decir el autor. Dejamos de ser levantiscos y guerrilleros. Si te acordás, Roberto, hace unas semanas, trabajábamos con Luis Alberto Herrera, sus textos de principios del siglo XX, donde Herrera trataba de reconstruir esa raza charrúa en sus textos. Esa raza charrúa que le daba originalidad al Uruguay. Al parecer, en la década del 50 y en este texto, esa originalidad estaba perdida. Cuando el autor, cuando Martínez es, dice, dejamos de ser levantiscos, dejamos de ser guerrilleros. Y por último, este autor señala que es necesario volver a construir una ideología y una doctrina de nuestra propia existencia. La manera de superar la crisis está en la construcción de una doctrina de nuestra propia existencia. Esto es, y el autor no lo menciona, la creación de una filosofía nacional. Uruguay debe darse la creación de una filosofía nacional. Y la solución para este autor, para Martínez es, otra vez está en la universidad. Otra vez está en las clases medias. La crisis, si la crisis es señalada en las clases medias, son las clases medias las que deben dar el salto y superar esta crisis. ¿Vamos bien, Roberto? Sí, sí, vamos bien. Ricardo Martínez Cés, ¿qué datos nos da más de este pensamiento? Mirá, yo tengo la referencia que es un intelectual importante en la década del 50. A mí me sorprendió con su texto. Yo quiero profundizar porque me pareció interesante también cómo hay algunos vínculos con la obra Metol Perret en esto de la ausencia de una ideología propia, en esa denuncia. Así que yo creo que lo voy a profundizar en estos próximos momentos. Transmitiendo nuevamente de los estudios virtuales en Montevideo para Radio Gráfica, FM 89.3 de Buenos Aires, la radiocooperativa.uy de Montevideo y la RU de Buenos Aires. Y tenemos el tremendo gusto de volver a recibir a Emanuel Boforte con nosotros. Buenos días, Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Todo muy bien. Bueno, ahí hubo algunos cambios en la semana. A ver, cuando había pensado armar este encuentro, la intención original era ver un poco la producción revisionista en el Uruguay. Una producción revisionista que tiene diferentes vertientes, que tiene diferentes tradiciones, pero que trabajan temas en común, más allá de las tendencias y de las ideologías. Pero me fui dando cuenta que durante la década del 50 y 60, los debates historiográficos también se vinculan a las discusiones del presente, Roberto. Entonces ahí me detuve y me pregunté por qué no empezar a zanjar algunas discusiones que tienen que ver con el presente para poder pensar después el pasado, ¿sí? Porque al fin y al cabo la década del 50 y del 60 es un diálogo permanente en el mundo de las ideas entre el pasado y el presente, ¿sí? El centenario de la muerte de Artigas, como lo vimos, el regreso de un partido centenario al poder, y después un proceso político frustrado también. Bien, entonces esa cuestión de trabajar un poco entre ese concepto que es liberal, pero sirve para trabajar esto, entre lo que es la república posible y la república verdadera, ¿sí? Entonces la década del 50 y del 60 en el Uruguay lo que nos invita a pensar en el mundo de las ideas es, y nos muestra un poco la cita esa de un pensador rioplatense, como Arturo Saureche, cuando dice la política es la historia del presente y la historia es la política de épocas pasadas, ¿no? Digo, ahí se mezcla un poquito. Y entonces me puse a ver qué está pasando con la idea de crisis, ¿sí? Con la idea de crisis y cómo lo trabajan autores que tienen trabajo historiográfico, pero también se ven obligados a trabajarlos en el presente. Como, por ejemplo, Alberto Mertol Ferrer, Roberto Arespón, ¿sí? Washington Reyes Sabadier, Vivian Trías también, digo, cómo el presente, cómo la década del 50 los obliga a trabajar en esas dos líneas, en el pasado y en el presente. Y a ver, vinculado a la idea de crisis, que es algo así recurrente, pero da mucho para trabajar, mucho para trabajar, a ver, hablando en lenguaje criollo, al Uruguay, de acuerdo a estos autores, lo que le pasa es un poco lo que le sucedería al hijo único, el hijo que no tiene hermanos, que la madre le dice todos los días, vos sos el más lindo, vos sos el mejor, y un día se entera que el mundo es otro, que no es el que le pintaba la madre, que el colegio es otra la realidad. Entonces, bueno, un poco sucede eso, y todos sabemos que, a ver, a nivel mundial, la crisis del 30 impacta fuerte en todos lados. Pero el Uruguay todavía traía esa ola de benefactora, de beneficio del vallismo, y la crisis en el Uruguay es la crisis en el año 50. Algún día vamos a laburar un texto de Carlos Real de Azúa que se llama El impulso y su freno, que es un poco la metáfora de ese vallismo, de progreso y crisis. Entonces, ahí ver como, bueno, la consecuencia de esa década del 50 es que en el 60 ya Uruguay se latinoamericaniza, efectivamente. Los problemas de Latinoamérica pasan a ser problemas, la pobreza, un problema latinoamericano, pasa también a un problema uruguayo en la década del 60. Así que, bueno, y ahí ver un poco cómo los autores críticos, los autores que analizan la crisis, ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia el Partido Colorado? ¿Hacia el vallismo? Digo, porque el vallismo había construido un poco que su mito fundacional, esta cuestión de pensar, bueno, la historia empieza al momento de José Valleordoni. O sea que, a veces el vallismo se posiciona y se posicionaba como algo más allá del Partido Colorado, y todo lo que había previamente al vallismo era anarquía, ¿sí? Y bueno, ahí hay una serie de discusiones muy interesantes en una revista universitaria que se llama Tribuna Universitaria, Roberto, para trabajar la crisis, ¿sí? Yo me voy a detener un artículo ahí de la tribuna de la tribuna universitaria, después te voy a pasar información con respecto a esto, que es un artículo que un año posterior, un año después, en el año 59, Alberto Metolfer reza con un libro que se llama La crisis del Uruguay y el imperialismo británico. Y ese artículo, casi en su totalidad, ya estaba escrito en el año 58 en tribuna universitaria, ¿sí? En un artículo que se llama ¿A dónde va Uruguay? ¿sí? Y en ese ¿A dónde va Uruguay? La idea era explicar la crisis, ¿sí? La crisis desde un lugar determinado, desde un posicionamiento determinado. Y lo que tiene de interesante, ¿sí? Es un artículo muy rico, porque genera muchas discusiones, muchas respuestas, ya la semana que viene, bueno, cuando en nuestro próximo encuentro vamos a ver las respuestas que genera. Es un análisis psicoanalítico de psicología social acerca de la idea de un ciudadano consumidor que crea ese Montevideo, ¿sí? Esta idea del ciudadano consumidor también está dada en ese momento contemporáneamente en Argentina, digo, cómo los ciudadanos en las grandes ciudades terminan siendo más consumidores que productores. Es como una gran crítica que se va a dar en ese momento. Y detenerme también un poco en el título de ese libro, de la crisis del Uruguay, que, bueno, que tiene algún gesto de rebeldía en equiparar crisis, ¿no? Porque dice, es la crisis del Uruguay y del Imperio Británico. ¿Sí? Así que hay una nivelación. Este artículo que se vincula con Tribuna Universitaria, en el libro, la parte que vamos a trabajar se llama El Imperio Británico se retira. Y en el capítulo de Tribuna Universitaria, en el artículo de Tribuna Universitaria, se llama Cómo el Uruguay está en la historia. Cambian los títulos, pero en realidad el contenido es prácticamente el mismo. Y ahí es el tema de identificar la conformación histórica del Uruguay. Una conformación histórica del proceso histórico que se encuentra enmarcada en un amplio debate intelectual. Digo, ¿cuál es el proceso histórico que tuvo el Uruguay? ¿Sí? Y ahí Alberto Metol Ferrer lo que va a hacer va a posicionar va a tratar de construir lo que acá en el Río de la Plata se llama una matriz de pensamiento de la epistemología de la periferia. ¿Sí? Porque va a pensar desde otro costado la realidad. Y ahora vamos a ver porque esto se marca en un debate intelectual en torno a la crisis. ¿Sí? La discusión está entre intelectuales que viven en Torre de Marfil en esa Torre de Marfil digo, intelectuales bien de la ciudad a la hora de caracterizar la crisis o intelectuales que o pensadores con sensibilidad anti-intelectual pero no dejan de ser intelectuales que también piensan la crisis. ¿Sí? En Argentina sucede algo parecido. hay un anti-intelectualismo peronista pero también hay un anti-peronismo intelectual. ¿Sí? Entonces ahí está un poco el debate y cómo ver cómo estos autores van pensando un poco la crisis. ¿Sí? Yo me voy a detener en un par de citas que tienen que ver con son citas explosivas. ¿Sí? Y en ese texto de tribuna universitaria trabaja muy puntualmente lo que tiene que ver con el tradicionalismo y la escolástica. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué texto. Y tiene y arranca con una primer cita que ya es de corte polémico Alberto Mato Ferrer dice el Uruguay no hace la historia. No hace la historia. Simplemente está en ella. ¿Sí? Esto es que el Uruguay no es un actor propio de su destino. ¿Sí? Es un tema polémico tirar esa frase. La historia lo va a tratar como un objeto al Uruguay y esto es que no tiene proyecto no solo no hay proyecto sino que vive en el proyecto de otro país. En el proyecto del Imperio Británico. ¿Sí? Gustavo Cirigliano un pensador argentino escribió posteriormente digo años después un país o un individuo que no decide su proyecto vital se ve condenado a vivir en el proyecto de otro país a vivir una suerte de existencia no elegida. Digo Mato Ferrer lo escribió 40 años antes esto y Mato Ferrer no está hablando solo del Uruguay sino está hablando del Imperio Británico. y a partir de esto empieza a jugar con esta cuestión de analizar el tradicionalismo y analizar el tradicionalismo le permite analizar a esa sociedad de fines de los años 50. Paradójicamente esa sociedad de finales de los años 50 se ve se auto percibe como la sociedad más avanzada de Latinoamérica la sociedad uruguaya en la década de los 50 se auto percibe como tal. Y lo que va a hacer Alberto Mato Ferrer en ese artículo polémico a donde va el Uruguay es invertir roles y categorías. A ver nadie puede discutir que Alberto Mato Ferrer es un tipo que viene de la tradición nacionalista es un tipo de sensibilidad blanca y lo que va a decir es que el tradicionalismo a ver uno cuando piensa en el tradicionalismo el tradicionalismo es lo opuesto a la modernidad y la modernidad sería el gran aporte del vallismo digo el vallismo vive en la modernidad lo que va a hacer Mato Ferrer es cambiarle el significado a eso. Y va a decir que el tradicionalismo lo que hace es generar una conciencia atrofiada y que el tradicionalismo es lo opuesto al historicismo ¿sí? el historicismo visto como una corriente filosófica el historicismo opuesto al iluminismo y lo que va a decir es que el tradicionalismo es lo que va de la mano del modernismo de la modernidad y que la ideología iluminista que es portadora del modernismo lo que generó fueron una actividad cosmopolita e importadora de ideas ¿sí? Entonces lo que va a decir es que el tradicionalismo se encuentra en el vallismo ¿sí? Si el vallismo se presenta como modernidad en realidad a la larga durante 50 años de poder en realidad generó tradicionalismo ¿sí? Una situación de comodidad una situación donde donde es imposible moverse ¿sí? Donde generó una sociedad estancada y la otra y la segunda cita bomba yo le puse segunda cita bomba de Metol Ferrer es la siguiente en el orden ideológico nuestra inteligencia inteligencia vive en una sucesión de modas escolásticas nuestra inteligencia son los intelectuales ¿sí? y las modas escolásticas son la importación la importación de ideas acá se juega otra vez la cuestión de vital ¿no? si antes el Uruguay no hizo su historia acá la inteligencia los intelectuales jamás fueron capaces de construir una ideología propia ¿sí? y esto es como una ofensa al mundo de las ideas ¿sí? un país que se consideraba desarrollado digo un país que se consideraba con un amplio nivel cultural Metol Ferrer le tira esta bomba y a ver uno cuando piensa un país un país soberano un país soberano en términos culturales dice bueno es un país que desarrolló su filosofía que desarrolló su cuerpo de pensamiento con esta frase Metol Ferrer está derrumbando un castillo en Alpes y uno dice ¿y qué hizo la generación del 900? entonces hay como toda una discusión y la escolástica va a ser un trasplante mecánico de ideas ¿sí? el tema de la escolástica es algo muy trabajado ya en la literatura rioplatense en los revisionistas todos rioplatenses y esto se ve mucho en la década del 50 ¿sí? y que la década del 50 al fin y al cabo también es una década que recupera en términos de ideas cuestiones nacionales y cuando digo cuestiones nacionales no me estoy refiriendo al partido nacional ¿sí? en esto y con esto pensar que sería muy difícil pensar y discutir la escolástica durante el periodo de hegemonía vallista no había necesidad de esto y la escolástica significa alienación y esto significa al mundo de las ideas un divorcio entre la realidad y las ideas un divorcio una pérdida de la personalidad por así decirlo un desajuste entre la ideología y la realidad y lo que va a decir Metol Ferré criticando a todas las generaciones de intelectuales a las generaciones previas de intelectuales es que esa inteligencia piensa más en soluciones que desde problemas ¿sí? y lo que está haciendo Metol Ferré en este momento como otros hombres es pensar en problemas identificar problemas y al identificar problemas se está pensando en la crisis ¿sí? vamos a la tercera frase bomba para ver cómo viene la mano la tercera frase así polémica es lo que facilitó el enmascaramiento de los problemas es el imperio británico más precisamente el estar uruguayo en el imperio británico ¿sí? hay que ver cómo está pensando las categorías del ser y del estar acá va a decir nacimos en una vaquería del mar y con el imperialismo y con el imperio continuamos siendo siendo lo mismo ¿sí? y esto es muy ambiguo pensar una vaquería en el mar ¿sí? porque el mar es el puerto el puerto es la ciudad entonces acá también hay debates en el presente ¿sí? de qué manera se piensa el modelo de producción digo hay que empezar a identificar esas acciones acá viene otra de las frases así como muy muy fuertes que ni incluso Herrera se hubiera tirado a mencionar una frase así el impacto imperialista produce una conmoción mínima no se cerraron hornos como el Paraguay no se destruye una industria incipiente como en Argentina el imperialismo para nosotros fue progreso dice y con esto está discutiendo también con Vivian Trías ¿sí? acá aparece una polémica con Vivian Trías en torno al modo de producción para Metol Ferré la verdad que el imperialismo no altera el modo de producción uruguayo el capitalismo uruguayo en cambio para Vivian Trías lo que va a decir es que el imperialismo inglés lo que lo que posibilitó es atrofiar el capitalismo autóctono y nacional del Uruguay ya vamos a detenernos pero con esto es ver cómo las discusiones del presente ¿sí? en el 50 se están discutiendo el modo de producción el lugar de las clases sociales la tenencia de la tierra inevitablemente después pasan a ser discusiones que tienen que se vinculan con el relato historiográfico el presente y el pasado se trastocan y el Uruguay moderno va a estar formado por cuatro elementos los frigoríficos la federación rural la inmigración y valle ¿sí? y con esto le está dando algún tipo de base social al vallismo que tiene que ver con el inmigrante del arrabal ¿sí? con ese hijo de Garibaldi si es que se me permite la cuestión ese hijo de Garibaldi ¿sí? como una figura como algo poético lo que hace es venir con una mentalidad precapitalista ¿sí? viene con una mentalidad más de consumidor de atesorador que de productor ¿sí? esto va a ser todo un debate también durante la década del 50 y sobre todo en la elección del 58 digo somos más consumidores que productores ¿sí? ¿venimos bien Roberto? sí, perfecto qué qué buen enlace con discursos del presente con eso ¿verdad? sí, sí, sí 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 porque a ver no te olvides en este momento que que Metol está muy cerca de Luis Alberto Herrera y Herrera está cerca de Nardone y se aproximan las elecciones en el 58 son discusiones que se dan en este momento en un momento en que el vallismo está en retirada se piensa otra vez la llegada del herrerismo pero vamos a ver como muchos de estos postulados tampoco ya tenían mucho sentido en este momento y bueno y genera todo un tipo de discusiones a ver cuando yo decía esta cuestión de que bueno los cuatro puntos en que se sostiene ese Uruguay moderno que eran los frigoríficos la federación rural la inmigración y valle en un artículo en la parroquia de la entra en la historia que elaboramos en uno de los primeros programas un artículo de marcha se decía que la elección del 58 lo que hizo fue sepultar el el Uruguay moderno ¿sí? ¿sí? entonces como ahora la inmigración se encuentra arraigada en la familia nacional como la federación rural se encontraba arrinconada por la liga federal ruralista y como valle le entrega el mando a Herrera y Nardone digo hay como un reverso de eso después hay que ver si eso fue progresivo o no esa va a ser otra discusión y el otro rostro el vallismo va a decir y esto me parece que se vincula un poco con el presente también el otro rostro del vallismo va a decir Metolferré es la forma de Manini Río un hombre vinculado al vallismo un hombre de la política un apellido de la política uruguaya dice que Metolferré dice es el complemento riverista que necesitaba el vallismo ¿sí? el complemento caudillesco entonces de esto se va construyendo una mentalidad de los montevideanos como consumidores ¿sí? no como productores y eso va a estar después reflejado en el programa económico de Nardone y de Herrera después en algún otro programa vamos a ver esto la quinta gran frase polémica es para mí es la más fuerte a los ingleses no los echamos sino que se van de aquí y este es el nudo gordiano de nuestra crisis es decir de repente nos sentimos como huérfanos y eso genera angustia y incertidumbre y me parece que esto es como muy fuerte porque incluso está atacando esa cuestión de la personalidad y de la valentía del uruguay del uruguayo esa esa raza que que caracterizaba Herrera que trabajó Herrera esa fuerza charrúa y que de repente el problema del uruguay es que se fueron y nosotros ni siquiera los echamos ¿sí? eso es como una angustia como una imagen muy fuerte y me pareció como como muy muy fuerte va a decir el presente del uruguay está atado al dólar ahora y todavía no hicimos el duelo de la libra ¿sí? es como algo que genera angustia e incertidumbre ¿sí? detenernos en estos puntos el tema de la escolástica la importación de ideas una crítica a la intelectualidad pero que al fin y al cabo esa intelectualidad uruguaya también termina siendo consumidora de ideas son tan consumidores la población el consumidor común como la inteligencia ¿me explico? vamos a ver un texto de Roberto Arespon que va a trabajar te quería preguntar algo sobre cuando decías sobre los capitalistas uruguayos no fueron no tuvieron lugar a partir de la presencia del imperio inglés ¿cómo fue el proceso de los capitalistas argentinos respecto del imperialismo británico? mirá en términos lo que sucede la diferencia acá y esto lo trabaja un poco Farré dice el imperialismo en Uruguay no tuvo que hacer grande esfuerzo en cambio por ejemplo en el Paraguay tuvo que romper trabaja con la figura del porqué de la guerra de la triple alianza tuvieron que romper los hornos de fundición es decir tuvieron que romper la industria local en Argentina había cierta industria incipiente en el siglo XIX o sea que la actividad imperialista consistió también en romper esas industrias para imponer un libre cambio y también en esta cuestión de los ingleses se fueron nosotros no los echamos en Argentina lo que sucede durante la década de 40 es un proceso de soberanía económica diferente a la uruguaya hay una recuperación de los resortes económicos que tienen que ver con negociación con posicionamiento pero es una recuperación soberana diferente a la que atraviesa Uruguay en Uruguay el imperio se va solo se va sin que lo echen y eso genera un vacío muy importante en términos existenciales y es lo que está sufriendo el Uruguay de acuerdo a la mirada de Metol Ferrer y es lo que genera también un poco la crisis lo que explica la crisis y que eso también fue posible porque hubo una inteligencia que lo facilitó hubo un aparato cultural que facilitó vivir en esa falsa realidad ¿me explico Roberto? Sí, sí está claro ahora sí está claro y el otro autor que trabaja esto es Roberto Aresponse y ya lo trabaja cinco años cuatro años antes en la revista Nexo la revista Nexo es una revista muy interesante que tiene cuatro tiene muy pocos números de acuerdo a lo que a lo que tengo yo es una revista que en su grupo editor está en su grupo editorial está Alberto Metol Ferrer Roberto Aresponse y Washington Reyes Avalier ¿sí? Y Aresponse trabaja un título que un artículo en el segundo número de la revista Nexo que se llama La inteligencia Uruguaya ¿sí? Y Aresponse lo que hace es ir de lo general a lo particular explica bueno este término de la inteligencia es un término ruso y que la inteligencia es propia de las sociedades burguesas y es propia de las sociedades burguesas en crisis y esta inteligencia es decir este grupo de intelectuales lo que hizo fue presentarse con valores típicos del iluminismo de la libertad es decir bueno esa cuestión de yo me muevo en una libertad absoluta en mi profesión y va a decir Roberto Aresponse que libertad e independencia no necesariamente significan pensar con acierto ¿sí? es toda una crítica al aparato cultural uruguayo de los primeros 50 años ¿sí? del siglo XX Roberto Aresponse ya está trabajando con una periodización de las generaciones intelectuales ¿sí? Aresponse va a decir que la primera generación de intelectuales es de 1900 a 1920 y la segunda es de 1930 a nuestros días si recordamos Roberto en los primeros programas que tuvimos que trabajamos Ángel Rama en su libro La Generación Crítica un libro del año 72 también identifican promociones intelectuales lo que pasa que Ángel Rama lo identifica muchísimo después Aresponse está periodizando en el momento y me pareció como interesante ver esto Ángel Rama caracterizaba bueno hay dos promociones de intelectuales en la generación crítica una que va del 39 al 55 que se preocupa por temas internacionales y hay otra del 55 al 69 que está preocupada más por temas nacionales el tema es el carácter progresivo que se le da a estas generaciones intelectuales yo creo que en la mirada de Ángel Rama se le da un carácter progresivo y en la mirada de Aresponse es una crítica a la generación de intelectuales ¿sí? Aresponse se está discutiendo desde el presente Rama lo ve con los años con el diario del lunes lo que le decimos acá y la inteligencia va a decir es propio de las clases medias ¿sí? propios de las clases medias que atraviesan un momento crítico un momento crítico en la historia eso es a ver genera un inconformismo sobre lo culto digo es el inconformismo del hombre culto la aparición de la inteligencia y esto también ahí juega en ese inconformismo del hombre culto también juega un poco la idea de lo consumidor lo está trabajando Aresponse también juega la idea de lo escolástico para Aresponse son los miembros de la inteligencia son hombres de la pequeña burguesía y lo que va a decir en la generación de 1900 Aresponse que esa generación es grande la valora Isa pero va a decir es una generación que no viene del mundo universitario ¿sí? y ahora vamos a ver por qué es importante este señalamiento Aresponse va a trabajar con ideas fuertes en términos conceptuales como la idea de semicolonia va a ocupar Uruguay ocupa un puesto en el casillero del tablero imperialista y Uruguay es una semicolonia próspera ¿sí? Uruguay eso es lo que genera ser una semicolonia próspera del imperio británico es que se vayan conformando clases medias al calor clases medias prósperas también al calor del desarrollo de la ciudad ¿sí? eso es interesante y en Aresponse también lo que hay también es como esta inteligencia del siglo de 1900 la generación del 1900 también está pensando en soluciones más que más que problemas pero si uno si se pone a pensar esto ¿por qué? a ver el periodo vallista significó un periodo de prosperidad ¿por qué esta generación debería pensar en problemas? ¿cuáles serían los problemas a pensar? si era un periodo de prosperidad también digo hay que ser hay que medir un poco también el momento en que se vive va a decir que esta generación del 1900 pensó más en clave artística más que en clave política y que la protesta social fue más declamatoria que real tampoco había mucho para protestar en el Uruguay entre 1905 y 1920 digo el Uruguay no vive un drama en ese momento ¿sí? es una época feliz para el Uruguay después bueno esto va a generar sus consecuencias vivir en una felicidad corta y la década del 20 genera un tipo de intelectualidad afectada por la euforia va a decir Ares Pond por la confianza inmediata una confianza inmediata que comienza a ser estrecha estrecha y lugareña pero a su vez enmarcada en un progreso indefinido esto genera también un error de cálculo ¿no? de esa generación y de esa generación política porque no haber comprendido los ciclos del desarrollo capitalista Uruguay vivía un proceso de prosperidad pero no comprendió también que el capitalismo tiene ciclos y si en algún momento vos estás en la creta a la ola también en otro momento vas a estar en el mundo subterráneo y esto lo que va a generar en la inteligencia es comenzar a analizar el Uruguay diciendo bueno está bien nosotros no tenemos un territorio muy grande no tenemos todas las riquezas como pueden llegar a tener Brasil o la Argentina pero la grandeza de una nación no lo hace la potencia material ¿sí? los recursos materiales sino el espíritu la excepcionalidad la cultura se va generando toda esa cuestión excepcional del Uruguay culto del Uruguay integral y en esta generación obviamente aparecen los nombres de Basta Reira esos hombres que forman parte de esa generación que está enmarcada en un clima de triunfos uruguayos uno piensa la década del 20 y piensa los triunfos uruguayos en los Juegos Olímpicos hay todo un clima que favorece a pensar la excepcionalidad ¿vamos bien Roberto? Sí, vamos bien quería preguntarte si me podés tirar alguno de esos nombres de esa inteligencia en estos dos periodos que describe Ares Pons Sí, bueno a ver Vicente Pérez Petit Horacio Quiroga Azuno Julio Herrera y Resig vienen por ese lado bueno Vaz Ferreira Reiles Carlos Roxlo Emilio Frugoni también es un hombre que viene del partido socialista pero es un intelectual que explica la sociedad uruguaya de esa época y es una generación escolástica es una generación productora consumidora de ideas que vienen de afuera no es una generación productora de ideas con lo cual no piensa en problemas en ejes problemáticos la década del 30 lo que va a ser que tiene que ver con a ver la generación del 20 ya es una generación atravesada por la universidad esto es un dato no menor a mencionar la reforma universitaria de acá de Córdoba impacta en Uruguay y la generación entonces del 30 y del 20 ya es una generación universitaria de intelectuales y en esto ya hay que ver a la figura de Carlos Quijano y con esto recuperar un poco que Quijano ya no es un hombre tanto de la generación crítica sino que también podría ser un hombre de la generación del 30 esto me lo explicó un gran amigo Luis Viñolo hijo que una vez me dijo no Quijano es más un hombre de la generación del 30 y esa década del 30 es la década rosada los intelectuales la llaman así la década rosada porque por primera vez Uruguay ya va a estar atravesada las discusiones intelectuales están atravesadas por el conflicto internacional por las disputas entre izquierdas y derechas entre fascismo y comunismo ¿sí? y esto va a generar una unificación a la hora de pensar discusiones ¿sí? y esto también es reforzar las cuestiones escolásticas ¿sí? porque la intelectualidad uruguaya se va a mover por preocupaciones de la intelectualidad europea y eso es como un dato a tener en cuenta otro de los temas también que va que va a afectar a esta generación tiene que ver con el octavo el octavo congreso del partido comunista donde ya se piensa una estrategia de unidad frente al fascismo digo va a estar atravesada por esta cuestión y entonces Ares Pons va a decir bueno la generación intelectual del 30 también prefiere vivir en otros problemas ¿sí? prefiere vivir en otras preocupaciones esto Ares Pons lo va a trabajar también en el semanario marcha ¿sí? en el semanario marcha va a decir va a trabajar un artículo que se llama es imposible pensar el fascismo en el Uruguay así que bueno ver un poco y el otro gran tema que afecta a la generación tiene que ver con a esta generación es con el desenlace de la guerra de la revolución española ¿sí? la revolución española impacta necesariamente y impacta de manera que sorprendente sobre un efecto que que esta generación advierte como como muy 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 fuerte así que ver un poco el tema de esta de esta cuestión y pensar también cómo afectaba el imperialismo ¿sí? el imperialismo de ver al Uruguay excepcional digo el imperialismo esta generación está preocupada por el impacto del imperialismo de las regiones en América en América del Sur pero no logra ver que el imperialismo no afecta de manera el imperialismo norteamericano tan fuerte a lo que podría afectar a Colombia a Venezuela digo en Uruguay no es un problema el imperialismo norteamericano y esta generación lo advierte como sí como un problema bueno Roberto vendría por ahí la mano muchísimas gracias Emanuel entonces nos juntamos la semana que viene te agradecemos muchísimo el aporte muchas gracias gracias como siempre chau chau querido querido desde los estudios de radiográfica FM 89.3 virtuales y desde la radiocooperativa.u y también desde la ARU de Buenos Aires tenemos el gusto nuevamente de encontrarnos con Emanuel Bonforti buenas tardes ¿dónde te encontramos Emanuel para ver geográficamente? porque estos estudios están en Montevideo virtualmente ¿y vos dónde estás? ¿qué tal Roberto? yo estoy en la ciudad de Buenos Aires muy cerca de Congreso del barrio de Congreso así que nada en esta ciudad hoy nos toca un día muy muy lindo 15 grados así que en lo que se pueda disfrutar lo podemos disfrutar acá la situación con el tema de la pandemia y el COVID viene bastante complicada sobre todo en la ciudad de Buenos Aires así que bueno si querés si les parece arrancamos con el tema de hoy el tema de hoy es darle un poco el cierre a esta cuestión de Herrera las veces pasadas trabajamos la vez anterior trabajamos una cuestión de la Herrera más revisionista que es el puntapié y un poco forma escuela en el Río de la Plata dentro de la disciplina historiográfica pero también Herrera tuvo su faceta política y encontró cierto diálogo y sintonía con algunos partidos con el partido radical y con el partido peronista y con hombres de estos partidos entonces al ser un hombre que atravesó el siglo la mitad del siglo 19 del siglo 20 inevitablemente hay un diálogo entre radicalismo y peronismo por parte de Herrera que es un poco lo que queríamos trabajar hoy así que bueno sin más arranquemos un poco con el vínculo entre Herrera y el irigoyenismo y acá nos vamos a detener en uno de los libros que venimos trabajando que es el de Laura Reali que va a decir que existen inevitablemente sintonías entre los procesos argentinos y uruguayos y que hay una disputa esto lo de la disputa lo agrego yo en relación a la apropiación con respecto a la figura de irigoyen porque uno puede encontrar dentro del irigoyenismo una agenda de irigoyen y político irigoyen un hombre del partido radical pero que toda su impronta y su gesta política construyen una línea interna dentro del partido radical llamada irigoyenismo dentro de su agenda política un hombre que fue presidente durante dos periodos 1916 1922 1928 1930 con una interrupción un golpe de estado un golpe de estado bien argentino ahora vamos a ver la diferencia entre golpes de estado y lo que les decía recién esta cuestión de la apropiación y la disputa en torno de irigoyen y el vínculo con herrera porque si uno toma en cuenta que parte de la agenda de gobierno de irigoyen es un reformismo social uno podría decir que esa agenda está más emparentada con el vallismo que con el herrerismo pero también irigoyen es un hombre que trata de pensar la cuestión social desde el orden y eso es quizás pensar el orden lo que puede vincularlo de alguna manera a la figura de herrera si hay mucho intercambio en este momento epistolar entre hombres del partido nacional y hombres del radicalismo una de las primeras cartas que uno descubre en el texto de Real y yo después trabajé otros textos es el de un diputado de Entre Ríos un diputado radical que se lamentaba la muerte de Washington Beltrán en un duelo con Valle Ordoñez en 1920 y lo interesante al margen del dato de color va a decir este diputado este diputado entrerriano va a decir que Washington Beltrán es un hombre un hombre amigo que Hipólito Yrigoyen es un hombre amigo de Herrera va a decir Beltrán es caracterizado como un como un hombre se lamenta del fallecimiento de Beltrán un hombre amigo de Don Hipólito Yrigoyen va a decir y Valle en esa nota en ese intercambio es caracterizado como un hombre vinculado un émulo de Roca de Figueroa el Corta digo un hombre más vinculado a la oligarquía digo para empezar a entender tradiciones que se van a empezar a mezclar y este diputado radical va a decir existe un paralelismo hoy festejamos el triunfo radical ojalá que pronto festejemos el triunfo del partido nacional digo hay como cierta sintonía en este momento entre el partido nacional y el partido radical ¿sí? y esto estamos hablando en 1920 Herrera es un hombre del a ver dentro de la vertiente del partido nacional uno puede identificar a Herrera en 1920 en la década del 20 como un hombre ya maduro y un hombre que en términos ideológicos más allá que las cuestiones ideológicas a Herrera un poco lo molestaban un hombre vinculado al conservadurismo dentro del partido nacional y acá el partido nacional ya comienza a tener diferentes vertientes y una de las vertientes un poco más radicalizada es precisamente el ala radical comandada por la figura de Carneli ¿no? Carneli está pensando la cuestión social diferente a la que la piensa Herrera ahora vamos a ver cómo piensa Herrera la cuestión social otra de las correspondencias en este momento es la de otro hombre del radicalismo Ignacio López Ignacio López se cartea con Herrera Ignacio López hay vínculo entre otros radicales Diego Luis Molinari un hombre del partido radical con Aquiles Oribe digo hay vínculos y conexión también entre los diarios el diario de la época el diario radical con tribuna popular digo hay intercambios ahí bastantes interesantes y los temas que se trabajan bueno es un poco el sacrificio de estos partidos que se enfrentan a la corrupción digo hay como cierta sintonía en encontrar mismos temas un dato de color interesante también es cuando dos diputados del radicalismo reciben el libro el drama del 65 de Herrera y dicen bueno cuando coincidan Herrera y Eirigoyen en el poder vamos a poder repatriar los restos de Rosas digo como que Herrera también es la recuperación de la figura de Rosas digo hay cierto revisionismo acá también y este vínculo entre Herrera entre el herrerismo y Eirigoyen vienen de larga data ¿sí? viene desde 1905 1905 es la última revolución radical a un año de la última gran revolución nacional digo el herrerismo recibe a los refugiados argentinos en Montevideo y los recibe en el diario La Democracia en el Club Nacional con lo cual hay cierto hay hermandad digo y esta hermandad excede incluso la figura de Eirigoyen porque una vez ya depuesto Eirigoyen una vez sufrido el golpe de Estado Herrera infiere también para que un militante radical Ángel Arias no sea fusilado por el gobierno de facto de Uriburu ¿sí? en 1930 vale recordar que esto me lo enteré leyendo un poco la vida de este Ángel Arias este político radical le había puesto a su primer hijo Hipólito en homenaje a Hipólito Yrigoyen y a su segundo hijo Luis Alberto en homenaje a Herrera con lo cual hay estos diálogos entre radicales y nacionales están más que claros el tema es que me parece un poco criticando la cuestión de Reali es que Reali lo que trata es de vincular únicamente a Yrigoyen con el partido nacional y vamos a ver que Yrigoyen está más mezclado va a estar más metido también con el partido colorado ahora vamos a ver eso en función de las fuentes que trabaje yo si hay elementos que los vinculan inevitablemente a ver el nacionalismo agrario que quiero decir el programa económico que Herrera desde la oposición y después cuando le toca llegar al poder ya en la década del 50 es un nacionalismo agrario no hay otra no hay una concepción industrialista el vínculo con los sectores criollos ¿sí? Herrera es un tipo del criollaje pero Yrigoyen es mucho más que eso Yrigoyen es un hombre que apuesta a los hijos del país o sea a los criollos pero también es un hombre que interpela a los hijos de inmigrantes a los hijos que están en las ciudades Herrera tiene ese déficit en este momento al menos en esta primera generación de hijos de inmigrantes de interpelarlos ¿sí? con lo cual ahí ya hay una pequeña separación en estas tradiciones el otro tema también es el rechazo al mitrismo Yrigoyen es un tipo que rechaza la concepción y la cosmovisión del mitrismo que Herrera pudimos verlo dentro de su concepción histórica que la rechazaba ¿sí? y recortar solamente el vínculo entre Herrera y el yrigoyenismo y no mencionar otros partidos digo no mencionar el vínculo con el partido colorado es una mirada un poco sesgada y un poco apresurada porque Yrigoyen es oficialismo Yrigoyen se tiene que vincular necesariamente con el partido colorado y vamos a ver un poco la apropiación ahora en unos instantes que hace el partido colorado de la figura de Yrigoyen otro dos hombres más del partido nacional que recuperan la figura de Yrigoyen es Leonel Aguirre ¿sí? Leonel Aguirre es uno de los fundadores del diario El País escribe en el diario La Época también para tenerlo en cuenta digo en el diario La Época diciendo que la prensa el diario La Prensa y el diario La Nación son exponentes de la oligarquía que ofenden al gobierno de Yrigoyen digo Yrigoyen es el símbolo de la democracia ¿sí? Hay como una homogeneidad dentro del partido nacional en identificar a Yrigoyen como el símbolo de la democracia pero también el partido colorado tiene su concepción vinculada a Yrigoyen y me parece muy importante destacar la admiración del intercambio que había con Baltasar Broom el presidente Baltasar Broom en relación a la figura de Yrigoyen ¿sí? Y va a decir Baltasar Broom y con esto estoy rompiendo un poco esta cuestión de vincular necesariamente al herrerismo con Yrigoyen que Yrigoyen es el estadista más grande de corazón más grande de América y un estadista de política obrerista y me quiero detener en esta cuestión de estadista hace unos meses hace unos días donde trabajamos la necrología que desarrolla Quijano al morir Herrera decía que Herrera decía Quijano nunca podía llegar a ser estadista porque era caudillo ¿sí? y los caudillos inevitablemente no podían pensar el estado ¿sí? ese era como el gran límite para Herrera la denuncia que le realizaba Quijano y Baltasar Broom recupera de la figura de Yrigoyen precisamente su costado estadista con lo cual lo está apropiando de otra manera se está apropiando de Yrigoyen de otra manera que Herrera no lo estaba haciendo y por el otro lado se apropia también desde su política obrera ¿sí? y el vallismo en este momento es un programa tiene dentro de su programa de gobierno la ampliación de derechos en las masas obreras ¿sí? va a decir en 1930 otra vez Baltasar Broom dice Yrigoyen fue la personalidad más brillante de los políticos americanos ¿sí? está diciendo políticos americanos aquí también hay que ver que no menciona la palabra latinoamérica Baltasar Broom digo esta tradición panamericana que siempre tuvo el partido colorado también se puede identificar en la excepción de Baltasar Broom y también bueno para cerrar en el recuerdo hacia Yrigoyen por parte de los políticos uruguayos Yrigoyen tuvo vínculo con Aedo también con Eduardo Aedo ¿sí? Eduardo Aedo va a decir que Yrigoyen fue la personificación de Herrera en el otro lado del río de la plata ¿sí? en la otra cuenca del río de la plata en la muerte de Yrigoyen cuando fallece Yrigoyen hay un homenaje en la asamblea del liberante del uruguay donde quienes participan de acuerdo a mi registro son todos hombres del partido colorado Casa Araujo Abadíe Santos digo son hombres que recuperan también la figura de Yrigoyen y por qué los colorados recuperan tanto la figura de Yrigoyen y no son solamente los nacionales y no es solo el herrerismo porque Yrigoyen para 1918 si mal no recuerdo 17 cuando el Uruguay se ve amenazado hay como cierto rumor de que colonos alemanes situados en el río grande querían invadir el Uruguay y a mi me resulta bastante a veces cómico un poco gracioso no me imagino esto pero evidentemente en ese momento existió Yrigoyen tomó una posición muy fuerte en defensa de Uruguay en ese momento y va a decir que va a facilitar y va a proteger va a facilitar todos los recursos para proteger la soberanía uruguaya en ese momento y por eso es tan importante el vínculo que también establece el partido colorado como lo establece Herrera en su momento digo es una figura en discusión en disputa o lo disputan los nacionales o lo disputan los colorados eso como para cerrar un poco el vínculo entre yrigoyenismo y herrerismo ¿vamos bien Roberto? ¿vamos bien? que interesante este cruce que interesante sí sí porque acá la idea es tratar de ir rompiendo algunos mitos decir bueno el herrerismo solo se vincula con el yrigoyen y no la verdad que el partido colorado también se vincula cosa y ya me adelanto que no va a pasar tanto con la figura de Perón digo la figura de Perón sí es un parte aguas en la política uruguaya sí sí genera divisiones te pregunto algo yrigoyen estuvo estuvo por Uruguay estuvo visita yrigoyen estuvo yrigoyen estuvo en Uruguay en los exilios digo yrigoyen es un tipo el radicalismo surge como movimiento revolucionario digo cosa que si uno lo piensa hoy cuesta bastante pensarlo y en todo levantamiento siempre surgía esto que el primer lado donde el primer lugar donde exiliarse de un lado y el otro era o Montevideo o Buenos Aires digo de ahí también un poco el vínculo entre políticos argentinos y uruguayos que surgen del exilio ¿sí? Yrigoyen al perder revoluciones se exilia en el Uruguay bueno y Herrera también en determinado momento vive en Buenos Aires producto del exilio a ver el golpe del 33 en Uruguay me quiero detener en el golpe del 33 fue en el autogolpe de terra ¿no? y si hay una imagen que trabaja Caetano y Rila que trabajan Caetano y Rila que es muy muy linda que va a ilustrar muy bien este momento que va a decir Herrera desde Río de Janeiro contemplaba el desenlace de la situación uruguaya con silenciosa satisfacción me imagino yo la Herrera en una ventana escuchando los sucesos o que alguien le cuente los sucesos del autogolpe del 33 y lo contemplaba con silenciosa satisfacción ¿sí? me parece que esto va a mostrar un poco lo que fue el golpe del 30 del 33 estoy pensando en el Uruguay por eso digo el 30 está el golpe de terra del 33 y esa posición ambigua de Herrera incluso que es una posición de apoyo ¿sí? y esa y la década del 30 implica también un poco las posiciones más discutibles de Herrera en política que lo vamos a ver posteriormente ¿sí? y en esto me quiero detener en un texto de Carlos Real de Azúa ¿sí? que hizo un semblante muy interesante la figura de Herrera que va a decir que el golpe del 33 es un golpe donde no hay una alternativa extrapartidaria como sí la hubo en Argentina en el 30 que es un golpe militar y todo seguía quedando entre blancos y colorados a pesar de haber un golpe institucional todo quedaba entre blancos y colorados no hubo fuerzas armadas como sí lo hubo en Argentina es una dictadura muy a la Uruguaya es un golpe muy a la Uruguaya dice Carlos Real de Azúa lo dice en un texto de finales de los 60 ¿sí? Herrera y el nacionalismo y el nacionalismo agrario y a partir de la década del 30 y retomando la obra de Azúa de Carlos Real de Azúa va a decir la vida de Herrera comienza un espiral ¿sí? un espiral caprichoso envuelto en corazonadas en falsos reflejos en aperturas en dulce en la búsqueda de triunfos fáciles dice en piruetas políticas y en asociaciones difíciles de explicar Herrera comienza a ser un tipo muy contradictorio a partir de la década del 30 y todo el capital político que había heredado que había juntado que había capitalizado de 1900 a 1930 comienza a partir de la década del 30 a entrar un poco en discusión digo y lo interesante en el texto de Azúa de Carlos Real de Azúa es que dice ¿hasta qué punto Herrera entonces termina siendo diferente al nacionalismo? ¿sí? a todo ese nacionalismo porque en el nacionalismo hay una línea homogénea una línea homogénica homogénea en el Partido Nacional en cuestiones políticas en cuestiones económicas sociales económicas sobre todo ¿qué Herrera las va a continuar? digo ¿hasta qué punto Herrera termina discutiendo cuestiones políticas? ¿hasta qué punto el Partido Nacional no es homogéneo? ¿sí? se pregunta ¿hasta qué punto Herrera es un ferviente defensor del individualismo económico? y esto se ve sobre todo en la década del 30 del 40 del liberalismo económico del individualismo económico de la hostilidad hacia el proceso de industrialización digo es un nacionalismo agrario hostil a cualquier proceso de industria artificial ¿sí? entonces hay como una tradición blanca en cuanto al ruralismo en cuanto a esa cuestión del ruralismo tradicional que imposibilita cualquier proceso de desarrollo industrial digo y eso era estaba muy asentado dentro del Partido Nacional eh vayamos un poco yo no me quiero detener mucho en Herrera en la década del 30 sino que yo quiero llegar un poco más a Herrera y el peronismo ¿sí? y ver un poco como Perón cuando llega al gobierno ¿sí? que llega al gobierno con elecciones legítimas eh Perón siempre necesitó contrapartes ¿sí? contrapartes en los países vecinos Perón va a decir que toda política es política internacional ¿sí? con lo cual tenía que jugar inevitablemente con una parte en el Uruguay con una parte política ¿sí? lo interesante de esto es que Perón en sus alianzas políticas internacionales siempre jugó a ganador siempre jugó en asociación con el presidente del país vecino que estaba que estaba en el poder precisamente con Herrera esto no sucede con el Uruguay Perón juega al político perdedor y esto me parece que es un dato que va a traer consecuencias ¿sí? porque va a considerar que la única contraparte posible para establecer alianzas es el herrerismo ¿sí? es el partido nacional y yo ya estoy hablando con el diario del lunes Perón no terminó contemplando que la relación con Herrera le va a traer más problemas que beneficios ¿sí? Ambos fueron señalados en su defensa del neutralismo en la guerra ambos van a ser señalados como políticos totalitarios ¿sí? la diferencia y la ventaja que tiene Perón que ya ser parte del gobierno en 1944 tiene la posibilidad que su gobierno rompiera relaciones con el eje ¿sí? en enero del 44 una vez cerca de finalizar la guerra Argentina rompe relaciones con el eje Herrera al ser un tipo de oposición nunca tuvo esa suerte tampoco ¿no? Perón va a apostar entonces con el Uruguay a algo que no le va a salir bien ¿sí? un vínculo que no le termina saliendo bien pero tampoco no le termina saliendo bien a los gobernantes uruguayos esa relación antiperonista ¿sí? porque los gobernantes uruguayos jugaron de acuerdo a mi punto de vista jugaron a la alianza con los Estados Unidos pero tampoco tuvieron ningún rédito de esa alianza con los Estados Unidos si uno piensa la alianza del Brasil con los Estados Unidos en ese momento posibilitó el desarrollo industrial del Brasil ¿sí? en el Uruguay más allá de algún convenio vinculado a alguna acción defensiva por parte militar no tuvo Uruguay ningún rédito de esa alianza con respecto a los Estados Unidos me parece que también es un dato a mencionar y por el otro lado digo a ver nadie discute que Herrera es un hombre popular es un político popular un político popular pero también que piensa una sociedad estratificada digo es muy difícil pensar la movilidad social ascendente la movilidad de clases en la concepción del herrerismo pero también estaba el pueblo en el vallismo digo el pueblo al fin y al cabo el vallismo era el partido mayoritario con lo cual la concepción ahí de Perón de apostar por el político popular también queda un poco desfigurada al fin y al cabo el vallismo era el partido político popular lo que sí vincula a Perón con Herrera me parece es alguna crítica al liberalismo y a la concepción educativa que tiene que tiene el Uruguay que tenía la Argentina el peronismo surge como una crítica a las tendencias liberales el peronismo nace como fenómeno si bien nace con la elección del 46 hay toda una tradición nacional nacionalista que se está gestando en la década del 30 que confluye en el peronismo en 1946 y que lo hace un poco más complejo pensar al peronismo el peronismo no es un partido político únicamente sino que es lo que acá consideramos un movimiento nacional y un movimiento nacional tiene lo que Jorge Abelardo Ramos tiene mezclado con piedra arena viene con todo mezclado en cambio pensar el partido nacional o la lógica de partidos en Uruguay es pensar desde una lógica si se me permite la palabra una lógica más principista es más fácil pensar un partido político que un movimiento nacional peron y herrera van a estar inevitablemente señalados por ese neutralismo van a estar señalados como hombres totalitarios como hombres que tenían simpatías con el fascismo la verdad que a mí me cuesta pensarlo más allá que hay una anécdota que dicen que herrera yo la verdad no lo corroboré que herrera tenía un cuadro de hitler en su casa me suena un poco fuerte pero también son hombres de su época digo Perón se forma pasa parte de su vida en Italia digo está asombrado por la organización del Estado Italiano en ese momento pero en el peronismo al ser un movimiento nacional encontrás también hombres que vienen desencantados del Partido Socialista hombres que vienen de la Iglesia también nacionalistas hasta hombres que vienen del anarquismo con lo cual es más difícil ahí vincular al peronismo y la cuestión también es que herrera no va a contar con el poder de movilización que sí contaba el peronismo siendo un hombre popular herrera a ver va de herrera puede movilizar a todo un pueblo en el interior del Uruguay pero no va a poder movilizar a todo un pueblo en Plaza Cagancha como sí lo puede hacer perón acá en Casa Rosada digo en Plaza de Mayo eso herrera es un límite en su vocación popular el otro tema también es que el peronismo no tiene en este momento elementos aristocratizantes y sí el Partido Nacional todavía tiene elementos aristócratas ¿sí? herrera tiene ciertas es un apellido de cuna de linaje y hay elementos aristócratas que en el peronismo no existen ¿sí? y sí herrera me parece que se sentía más cómodo en su vínculo político con el irigoyenismo porque el irigoyenismo también es un reformismo agrario cosa que el peronismo no lo es el peronismo ya es un partido político pensado por identificarse con el movimiento obrero-industrial y ese movimiento obrero-industrial no se siente en el Uruguay que existe en menor medida que en Argentina no se siente interpelado por el herrerismo ¿sí? ¿vamos bien? vamos bien hay una me quedó me quedó como una duda ¿por qué por qué elige por qué elige Perón como contraparte a Herrera siendo siendo un opositor? ¿por qué lo elige? yo creo que a mí me parece que primero el partido a ver hay que verlo más en clave geopolítica esta cuestión y hay que ver que el partido colorado con su concepción panamericanista siempre estuvo un poco más cercano a los Estados Unidos que Argentina ¿sí? entonces Perón ahí ve como un problema desde la concepción geopolítica Perón quiere tener alejado a los Estados Unidos de la región y eso es lo que lo vincula a Perón con Herrera digo Herrera en un momento dice no recuerdo de forma literal bases militares allá lejos ¿sí? y el tema del posicionamiento de las bases militares en 1943 si mal no recuerdo en el Uruguay toda esa discusión que se da es una discusión que Perón se siente interpelado dice ahí Perón dice bueno si yo apoyo digo estoy pensando de forma muy coloquial si yo apoyo a Herrera en este momento me parece que va a ser un rédito político importante el partido colorado es un partido muy en este momento por una cuestión de incertidumbre y de temor me parece un poco excesivo hacia la figura de Perón es un partido pro yanqui y no quiero digo pro yanqui lo digo en forma muy muy liviana es mucho más complejo viene por ese lado Roberto otra pregunta que te quería hacer es ¿cuándo es el rompimiento de relaciones diplomáticas de Uruguay con el eje? también muy cerca ¿no? mirá yo sé la ruptura de Argentina pero supongo que habrá sido un poco antes la ruptura la ruptura con el eje igual a ver yo creo que y hablando ya en confianza es una es una postura más para el eje no implica ningún tipo de consecuencia de que Argentina rompió relaciones en 1944 que Uruguay hubiera roto relaciones en 1943 el eje tenía la cabeza puesta en otro lado hablando rápidamente y creo que es más una una demostración sobre todo estoy hablando del caso del peronismo que quizás en este punto lo conozco un poco mejor es una demostración hacia los Estados Unidos diciendo bueno yo no quiero romper no quiero enfrentarme tanto a los Estados Unidos porque al fin y al cabo Perón es un político pragmático y sabe que enfrentarse de lleno a los Estados Unidos le va a traer consecuencias bueno yo rompo rompo relaciones con el eje también como una señal para los Estados Unidos pero bueno son discusiones y son lecturas el tema es que Herrera había quedado muy complicado su concepción había su personalidad y su capital político había quedado muy complicado por la defensa recalcedura que tuvo con respecto a sostener la neutralidad ¿sí? Herrera es un político neutral y eso le va a traer más de un dolor de cabeza y va a ser lo que lo va a señalar por socialistas por el partido comunista del Uruguay como un hombre aliado como un hombre vinculado al eje ¿sí? hay como un señalamiento ahí pero yo creo que ahí me parece que la neutralidad esconde un rasgo de pragmatismo ¿sí? la neutralidad Yrigoyen fue un político neutral y eso Baltasar Brum se lo agradece como vimos y fue un político neutral porque sabe que si vos no te enfrentás con ninguno de los dos bandos en guerra al ser un país con política agroganadera como son los nuestros le vas a poder vender tus productos vas a poder vender en los dos lados del mostrador ¿sí? hablando hablando en criollo y Herrera me parece que en ese sentido sabe que la neutralidad tiene un costado economicista también ¿sí? y sabe que la neutralidad tiene un costado economicista porque también él es un hombre del campo ¿sí? y sabe que si el campo funciona en esa mirada agrarista el país funciona y hay un elemento también para tenerlo en cuenta acá es que nosotros al ser semicolonias de Gran Bretaña durante mucho tiempo tanto Argentina como Uruguay con los Estados Unidos la relación comercial es diferente ¿por qué? porque Estados Unidos también produce los mismos alimentos que producimos nosotros 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 no podemos ser economías complementarias de los Estados Unidos ¿sí? disputamos mercados y nosotros no podemos disputar mercados por nuestra condición con los Estados Unidos y me parece que el neutralismo también viene por ese lado ¿sí? hay que verlo en una lógica economicista y después por el otro lado también me parece que el vínculo entre Perón y Herrera vienen por el lado la oposición a Braden ¿sí? el embajador norteamericano que jugó acá en los Estados en Argentina muy fuerte contra Perón Herrera se posiciona acá del lado de Perón ¿sí? hay un texto muy interesante de Odone que trabaja vecinos en discordia y que trabaja muchos documentos desclasificados de los Estados Unidos y es lo que le permite construir un poco el vínculo entre el herrerismo y el peronismo yo me voy a quedar solamente con un documento que trabaja Odone ¿sí? que indica un poco la ruptura entre el herrerismo y el peronismo ¿sí? es como una nota de color en 1952 Perón de acuerdo a este cable desclasificado siente la traición de Herrera porque parece que Perón había apoyado con dinero a Herrera y a la campaña 800 mil pesos y siente que Herrera en este momento no está jugando tan abiertamente en el Uruguay a favor de sus intereses ¿sí? Lo que sí en lo que sí hay vínculos muy fuertes es entre la oposición argentina y el partido colorado en este momento ¿sí? durante el peronismo en esto sí la oposición argentina hay una parte de la oposición que se autoexilia en Montevideo y realiza una campaña contra Perón muy fuerte desde Montevideo y aparece la figura de un empresario argentino Raúl Lamuraglia se llama que intenta que intenta financiar un golpe contra Perón en 1951 se tiene que exiliar en el Uruguay y establece vínculos con Valle Berres ¿sí? y establece vínculos con algunos sectores del partido colorado vínculos muy fuertes vínculos que también permiten explicar cómo Montevideo y cómo el partido colorado sabía de estos vínculos favorecieron y prestaron de cierta manera alguna logística desde Montevideo para favorecer algunos bombardeos que se dieron en Buenos Aires ¿sí? opositores argentinos que utilizaban a Montevideo como lugar logístico para bombardear y realizar planes terroristas contra el gobierno de Perón digo también ahí sí uno encuentra identifica un vínculo directo entre el partido colorado y sectores de la oposición al peronismo que jugaron de manera violenta y desleal con esto quiero decir y reforzar esta idea de que hasta qué punto Perón jugó con el ganador sabiendo que Perón siempre jugaba a ganador hasta qué punto el vínculo con el Uruguay no le generó más dolores de cabeza que beneficio los aviones que bombardearon Plaza de Mayo después terminaron en en aeropuertos uruguayos hay aviones hay fotos de eso yo el otro día le enviaba un artículo a un compañero en Uruguay que sí hay hay fotos de de aviones y también de de espacios donde mostraban como los aviadores que bombardearon Buenos Aires o participaron del golpe del 16 de septiembre del 55 salen desde Uruguay esto en convivencia con el partido colorado obviamente que el partido colorado esto no lo va a suscribir y es comprensible y todo forma parte de una época con esto uno no quiere condenar a nadie y tener en cuenta que los hombres son parte de una época y nosotros dentro de un tiempo también vamos a ser parte de una época y capaz que nos condenen por algunas actitudes también Emanuel cuando lo financia Perón Herrera y vos decías no lo favoreció en sus intereses ¿a qué se estaba refiriendo? yo creo que a ver una cosa es la Argentina en 1946 donde el panorama para el peronismo está mucho más claro digo el peronismo ejerce una hegemonía ahí un poco más fuerte que la que ya de la que ya no puede ejercer en 1952 digo el mundo ya es otro en 1952 y él siente Perón digo no hay un motivo concreto pero sí la relación entre Argentina y Uruguay del 46 al 55 se va deteriorando de manera progresiva con los años con lo cual en 1952 también hay que ver uno Perón comienza a sospechar ya de cualquier cosa que puede llegar a venir desde Uruguay y también hay que ver ahí los interlocutores que tienen Herrera y Perón ya comienza a ser una película de misterio me parece interesante no hay nada puntual no hay un hecho puntual pero sí me parece que él espera Perón espera de Herrera otras cuestiones que sí las recibía por ejemplo esta defensa con respecto a la figura de Braden digo este ataque de Herrera a la figura de Braden en 1945 digo esas acciones no existían por parte de Herrera en 1952 brevemente ¿cómo está jugando el semanario Marcha en este periodo? Marcha en este momento es antiperonista abiertamente antiperonista considera a Perón como un émulo del fascismo criollo trabaja la categoría de fascismo criollo como un hombre Marcha es antimilitarista de por sí y cualquier cuestión vinculada al militarismo le genera bastante urticaria así que viene por ese lado esta decisión y esta mirada de Marcha con respecto al peronismo va a cambiar incluso entrada a la resistencia peronista digo a partir de 1960 uno puede decir que Marcha cambia su concepción con respecto al peronismo Manuel buenísimo te agradecemos montones todos estos aportes que dan luz a un periodo tan poco estudiado ¿verdad? Genial Roberto muchas gracias como siempre y bueno a ver si en el próximo encuentro podemos trabajar ya desde el plano del revisionismo las herencias vinculadas a a Metol Ferré y Vivian Trías en relación a la figura de Artigas y otras cuestiones ¿sí? Te mando un gran abrazo y que tengas buena semana Gracias igualmente un abrazo por eso por eso por eso por eso y que tengas a la figura de Artigas y que tengas a la figura de Artigas y que tengas de Artigas vos sabés Manuel te iba a pedir que nos refrescaras un poco para los los oyentes de Radio Gráfica FM 89.3 y la Radio Cooperativa y todos los que nos siguen por YouTube que nos recuerdes un poquito tu formación vos sos licenciado y contame un poquito la materia que estás dando en la Universidad Nacional de Lanús Hola Roberto bueno te cuento yo soy recibido en la Universidad me recibí en la Universidad de Buenos Aires soy mi título de grado de sociólogo estoy realizando la maestría en la Universidad Nacional de San Martín y en doy clases en la Universidad Nacional de Lanús desde el año 2012 ahí tengo la suerte de ser adjunto en el seminario de pensamiento nacional y latinoamericano con lo cual muchas de las cuestiones que conversamos semana a semana tienen que ver con mi construcción diaria de docente en la UBA te recibiste de sociólogo si en la UBA me recibí de sociólogo y aparte soy periodista es un título ya que fue mi primer título así que pero me siento más sociólogo que periodista y hoy tu rol es más historiador investigador sí ahí lo que lo que es es también un poco pensar la la sociología y la historia hay el revisionismo lo que hace hoy lo vamos a ver es pensar la historia también a través de en clave de sociedad en clave de comunidad con lo cual hay cierto diálogo en materias que vienen de procedencia de las ciencias sociales o humanísticas ¿viste? Bueno contanos esta semana que tenía preparado Mirá esta semana pensamos laburar la cuestión del revisionismo uruguayo como primer punto el centenario de Artigas de la muerte de Artigas del fallecimiento de Artigas cómo lo trabaja el semanario Marcha y por último un poco los diálogos entre las cuencas ¿no? esto que es tan entretenido entre Argentina y Uruguay vinculados a la cuestión de la izquierda y el revisionismo ¿sí? son temas que dan mucho para hablar y que hoy no los vamos a votar sino que vamos a hacer un mero recorte a ver arrancando con la cuestión del revisionismo uruguayo otra vez es volver y pensar y releer a Ángel Rama ¿no? Ángel Rama va a decir que esa generación crítica va a ir inevitablemente hacia el encuentro con la nación ¿sí? y ese encuentro con la nación lo va a intentar lo va a llevar a cabo de diferentes maneras una manera va a ser también de abordarlo desde la cultura ¿sí? porque hasta ahora lo trabajamos únicamente desde la cuestión periodística pero también desde la cultura y entre otras manifestaciones culturales en la que se encuentra esa generación aparece la revista CIR ¿sí? una revista de la década del 40 50 hoy yo no me voy a detener en la revista CIR pero es una forma donde esa generación se acerca a la nación a través de la cultura es una revista contemporánea marcha de tendencia literaria filosófica dice Rama y que va a tener un enfoque tradicionalista ¿sí? ahí pensar un enfoque tradicionalista ya es discutir un poco el aparato de la superestructura cultural del vallismo un aparato vinculado según los críticos hacia una mirada más cosmopolita con lo cual ya en CIR vemos un enfoque tradicionalista dentro de los autores que escriben en CIR que en algún momento los vamos a trabajar un poquito más aparece Domingo Bordoli Guido Castillo Liber Falco Juan José Morosoli que trabaja la literatura y el pueblo de forma muy entretenida al regreso a la comarca y yo me voy a quedar entre estos autores con la figura de Washington Lockhart ¿sí? que ya lo vamos a ver un poquito más adelante y en otras en otras instancias en esta revista va a costar un poco identificar la apuesta al futuro del nacionalismo si bien es una recuperación de la mirada a la pradera como dicen los autores por oposición al puerto sigue siendo un diálogo de sordos en este momento no se está pensando el país desde la cultura de manera integral ¿sí? y este recorte dice Rama fue meramente provinciano y folclórico pero sí fue el caldo de cultivo del nardonismo está claro pero lo que identifica Rama es una ausencia de espíritu crítico beligerante y ese espíritu crítico beligerante lo va a encontrar en otro aspecto si el nacionalismo en su plano literario no fue capaz a través de la revista Sir de generar una alternativa crítica un espíritu crítico beligerante si lo va a hacer dice Rama a través del plano de la investigación histórica y hacia eso vamos que es lo que quiero trabajar hoy y dentro de ese plano de la investigación histórica aparece como figura central de esta de esta primera etapa digo vamos ubicamos en la década del 40 Juan Pibel Devoto ¿sí? Devoto Devoto es un historiador en ese momento director del museo histórico profesor del instituto de profesores que va a discutir fundamentalmente con la historiografía vallista ¿sí? va a discutir fundamentalmente esto lo vamos a ver con Eduardo Acevedo y con Petit Muñoz y va a recuperar sobre todo los trabajos de Devoto van a estar orientados al siglo XIX recuperar la nacionalidad desde el siglo XIX desde el siglo XIX es el gran siglo de discusión con respecto al pasado histórico del Uruguay para estos autores y discutir el pasado a través del siglo XIX va a ser una forma de discutir la modernidad colorada por así decirlo además de Devoto podemos identificar hombres como y mujeres como Alfredo Castellano María Julia Ardao Mateo Magariño muchos de estos van a escribir en marcha ¿sí? vamos a ver cómo va a existir algún diálogo entre autores argentinos pero en Devoto todavía eso no existe si vamos a ver un trabajo fuertemente de archivo por parte de Devoto eso hace que su metodología histórica sea muy profesional pero a medida que avanza esta generación van a ir incorporando otras metodologías otras concepciones y ahí un poco van a empezar a vincular la sociología con la historia esta generación sociología e interpretaciones sociológicas y acá es innegable y esto lo vimos la semana pasada la presencia y la influencia de Jorge Abelardo Ramos dentro de los historiadores del revisionismo de la cuenca de la ciudad ¿sí? vamos a encontrar que otra otra promoción de intelectuales historiadores van a interpretar la historia y la sociología y entre ellos vamos a identificar a Washington Reyes Abadieh a Tabaré Melonio a José Claudio Williman Oscar Gruchera a Roberto Aresponse muchos de estos escriben en el Semanario Marcha el Semanario Marcha es una cuna también es cita también de discusiones historiográficas y a medida que avanza la promoción y a medida que avanzan los años es decir la década del 50 ya hay una necesidad de pensar la historia nacional en clave continental ¿sí? esa concepción que tenía Pibel aún de pensarla más desde la nacionalidad desde la comarca acá hay como un giro a pensarla en clave continental y otras cuestiones me parece de ese revisionismo de ese primer revisionismo es la nacionalización el proceso de nacionalización de los hombres de izquierda ¿sí? de hombres de procedencias de tradición que vienen del marxismo ¿cómo van a estar influenciados por ese clima de ideas vinculado a la recuperación de la nacionalidad? y entre estos hombres vamos a identificar la figura de Carlos Rama un hombre que viene de la izquierda anarquista dice Ángel Rama Vivian Trías que para mí es el hombre de identificar digo es un tipo un hombre que viene del partido socialista un hombre que va a discutir los preceptos de Emilio Frugoni la mirada histórica la mirada de la comunidad de Emilio Frugoni dice Rama que Vivian Trías se encuentra influenciado por la figura de José María Rosa que lo vimos la semana pasada yo acá me animo a discutirle de manera muy humilde a Rama y me parece que la influencia más allá de no mencionarlo abiertamente está de la mano de Jorge Abelardo Ramos ¿sí? hay una un análisis una interpretación nacional sobre el trotskismo acá y por último de estos hombres y mujeres de la izquierda que se nacionalizan a la hora de analizar la historia aparece el equipo formado por Lucía Sala Taurón Rodríguez y Nelson de la Torre esto es más o menos una foto de lo que sucede en ese revisionismo digo un revisionismo que en la década del 40 tiene la figura de Pidel de Voto muy fuerte vinculado a analizar el siglo XIX y un revisionismo posterior que comienza a dialogar con autores en ambas cuencas que comienzan a reinterpretar lecturas de izquierda así que eso por un lado ese sería como el primer punto estamos desde Montevideo en estudios virtuales de la radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y la radio cooperativa punto Uy y de nuevo este tercer encuentro con Emanuel Bonforti te escuchamos con mucha atención Emanuel ¿cómo sigue esta historia? Bueno mirá a ver lo que habíamos pensado para esta semana es un poco empezar a indagar cómo se construye el revisionismo y el diálogo entre revisionismos entre las dos orillas ¿sí? Para eso me parece que es importante comprender el análisis que se le da al peronismo y entonces vamos a tener cuatro grandes ejes en este encuentro uno el primer eje es el vínculo entre el peronismo y marcha el segundo eje es la recepción de un Jorge Abelardo Ramos de un joven Jorge Abelardo Ramos en Montevideo en 1950 el tercer eje va a ser la relación de Alberto Metol Ferrer y el vínculo con Juan Domingo Perón y el cuarto eje va a ser el exilio de revisionistas argentinos historiadores y de pensadores argentinos a Montevideo después de 1955 y cuál es el vínculo entre esas intelectualidades ahora bien ¿por qué pensar esta cuestión del peronismo? ¿y cómo se recibe al peronismo en marcha sobre todo? habíamos dicho hace dos semanas que la generación crítica estaba compuesta por dos promociones la primera promoción de 1939 a 1955 y la segunda de 1955 a 1969 y esa primera promoción tenía un interés especial por todo lo que tenía que ver con el internacionalismo y en términos culturales era un internacionalismo signado por el antifascismo habíamos dicho y vimos también la semana pasada cómo ese joven Carlos Quijano está formado precisamente por esa ideología en la década del 30 y finales del 20 profundamente antifascista esto es uno de los primeros lineamientos primeros puntos que nos van a acercar a la relación de marcha con el peronismo ¿sí? el 11 de junio de 1943 una semana posterior marcha salía los viernes la revolución del 4 de junio de 1943 en la Argentina es un viernes el título de marcha con respecto a esa revolución va a decir el fascismo criollo eso ya te da una primera pauta de cómo van a caracterizar la emergencia no ahora del peronismo porque el peronismo es un fenómeno que nacería en 1945 digo nacería porque es un poco más complejo pero la primera intervención fuerte de Perón y su grupo en política es caracterizada como la emergencia del fascismo criollo ¿sí? esto es una foto esto no significa que siempre siempre va a ser así y esto va a mutar y van a vincular este golpe lo que consideran ellos como un golpe de semanario marcha con la figura del Getúlio Vargas en Brasil y no se va a mencionar todavía la figura de de Perón el editorial del 11 de junio va a decir el editorial de Quijano tiene el título de militarda es una militarda va a decir y lo que va a recuperar Carlos Quijano es un dato positivo para él y para su grupo es que el pueblo no participa de esas jornadas del 43 es lo que se conoce como un golpe palaciego un golpe de palacio ya en octubre de 1945 Perón sí es un personaje conocido para los hombres del semanario y va a ser caracterizado como un demagogo y un oportunista y en las jornadas del 45 a Quijano le van a generar cierta confusión desilusión pero va a haber cierta esperanza también en un posterior fracaso de Perón y él está preocupado en este momento en el modo argentino de resolver sus problemas políticos a través del ejército esta cuestión que habíamos mencionado la semana pasada de esa concepción antimilitarista de Quijano bueno él le genera rechazo una nueva intervención del ejército en política y la figura de Perón es caracterizada como un guitarrero digo hay páginas que mencionan a Perón como guitarrero y como un gaucho malo acá hay una lógica casi sarmientina de civilización y barbarie digo Perón y todo lo que significa ese movimiento está en este momento digo en este momento porque las cosas cambian caracterizado como lo bárbaro como la política criolla en parte es un poco parte de la crítica que se le hace a Luis Alberto Herrera durante la década del 30 pero esto no siempre es así y hay algunos vínculos que nos hacen pensar como la relación se complejiza ¿sí? y hay vínculos y sucesos fundamentalmente sucesos y uno de estos sucesos es el tratamiento de la doctrina Rodríguez Larreta ¿sí? la doctrina Rodríguez Larreta los compañeros de Uruguay la conocen mejor que yo que tenía que ver que surgía un poco el calor de la hipótesis del conflicto Uruguay con Argentina de un conflicto que realmente nunca existió Rodríguez Larreta era un hombre proveniente del Partido Nacional también y un hombre al que Luis Alberto Herrera le va a salir al cruce por esta doctrina ¿sí? esta doctrina va a proponer la intervención colectiva de todos los países americanos en el caso de que Uruguay fuera agredido por otro país ¿sí? y esto también se da en el marco este tratamiento en el marco de las elecciones de Uruguay en 1946 y hay un libro de Juan Odone muy interesante que se llama Vecinos en Discordia que trabaja todo este proceso y va a decir que durante la campaña de 1946 el peronismo va a apoyar abiertamente la candidatura de Luis Alberto Herrera con lo cual la elección de 1946 es reflejada un poco en todos los medios periodísticos a través de la influencia del peronismo hay cierta influencia y se mete en el debate ¿sí? Durante el tratamiento de la doctrina todos los editoriales de marcha están vinculados a esa doctrina ¿sí? al tratamiento de esa doctrina ¿qué va a significar esto? digo, ¿cuáles son las cuestiones importantes que van a desprender este tratamiento? Primero que después de mucho tiempo Carlos Quijano según mi lectura va a tender lazos tácticos sobre todo tácticos y tácticos con la figura de Herrera ¿sí? alguien que lo viene atacando y a partir del tratamiento de esta doctrina y a partir del posicionamiento de Herrera Quijano tiende puentes ¿sí? puentes tácticos después el otro puente que es una consecuencia de esto es el análisis y la figura de Alberto Metolferré que lo vamos a ver después en su relación con Perón y el otro elemento me parece interesante en términos intelectuales es el carácter geopolítico que comienza a tener esta generación ¿sí? el interés geopolítico ¿sí? esta generación que también puede involucrar a la figura de Vivian Trías un pensador que está interesado en la geopolítica en toda su obra también incorpora la figura de Alberto Metolferré otro intelectual preocupado por la geopolítica digo Luis Alberto Herrera por más que no pertenece a esta generación es un personaje preocupado por la cuestión geopolítica no de forma directa pero sí indirecta Eduardo Víctor Aedo también es un político preocupado por esa cuestión y hay alguien que cuesta mucho conseguir materiales pero también es muy mencionado que es Recadero Lebrato Suárez es un personaje bastante desconocido en Argentina pero es un personaje muy preocupado por las cuestiones geopolíticas la respuesta a la doctrina Rodríguez Larreta va a ser el acuerdo entre Perón y el chileno el acuerdo comercial entre Perón y el chileno González Videla ese acuerdo es retratado por Carlos Quijano en un editorial como revolucionario con lo cual si venimos de la crítica de Quijano a Perón por primera vez a partir de este acuerdo por primera vez a partir de este clima del tratamiento de la doctrina de Rodríguez Larreta comienza a mirarse de otra manera esto no significa que cambie del todo esa mirada y esa percepción que hay con respecto al peronismo pero comienza todo a mirarse con otros ojos posteriormente digo yo no me voy a meter mucho en estos temas se va a trabajar el tema de la muerte de Eva Perón va a haber un reconocimiento a la figura de Eva Perón el golpe del 16 de septiembre va a ser trabajado a través de la figura de un político argentino como Arturo Frondizi digo Marcha tiene confianza en la figura de ese radical Arturo Frondizi hay todavía como un recelio y una mirada de reojo con respecto a Perón esto va a cambiar a partir del golpe esto va a cambiar a partir del exilio pero va a cambiar en forma de proceso y uno de los elementos que van según mi punto de vista que van a hacer cambiar la percepción de marcha con respecto al peronismo tiene que ver como el mundo universitario argentino los jóvenes los jóvenes de clase media comienzan a vincularse cada vez más a partir de 1955 durante 18 años con el ideario peronista pero ese es todo un proceso de análisis que quizás amerita otra otra intervención vamos si te parece Roberto a un elemento que ayuda a repensar el diálogo entre revisionismos e historiadores que tiene que ver con la llegada de Jorge Abelardo Ramos a Uruguay y por qué con el libro de Jorge Abelardo Ramos ahora vamos a ver qué libro cómo es tratado esta llegada de este joven intelectual hay un recuadro en la edición 531 que lo mencionan como llega como un gran colaborador digo, hay como mucha expectativa en el semanario marcha de la llegada como colaborador de este argentino e historiador Jorge Abelardo Ramos y vamos a ver una influencia notable que yo realmente la desconocía que tiene que ver con ahora voy a mostrar el libro ¿se ve Roberto ahí? Sí América Latina un país ¿por qué mostrar esta anécdota? este libro es muy difícil de conseguir y yo lo compré en Uruguay en uno de mis viajes a Uruguay y las personas que conozco también lo tienen lo tuvieron que comprar en Uruguay digo, los pocos ejemplares que hay dando vueltas se encuentran en Uruguay digo con lo cual es un dato de color bastante interesante para ver el vínculo y la recepción que tuvo este libro en el Uruguay ¿sí? y la influencia de Jorge Abelardo Ramos en esa ciudad letrada de Montevideo dentro de los artículos que va a trabajar Abelardo Ramos se encuentra en el número 532 de marcha trabaja América Latina y su revolución ¿sí? esto es en 1950 esto es en el centenario de la muerte de Artiga y es un año que no va a pasar desapercibido en el semanario marcha es uno de los temas que vamos a tocar a futuro en otras ediciones y en esa edición en la 532 de marcha Jorge Abelardo Ramos en su primer artículo ya llega a la página central a la página 8 y 9 lo cual no es un dato menor digo llegar a la página central del semanario tendrías como se dice comúnmente que remarla mucho para llegar ahí dentro de las preocupaciones que van a trabajar estos artículos es la transición imperial ¿sí? pasar de la influencia imperial de Gran Bretaña a los Estados Unidos ¿sí? tema que tanto atravesaba la Argentina como el Uruguay en ese momento cómo se comportan los actores sociales ¿sí? y la idea de unidad ¿sí? se comienza a trabajar la idea de unidad en ese título que es América Latina un país otro de los artículos es Corea última advertencia se llama la guerra de Corea como es una guerra que también es trabajada mucho en el semanario marcha porque muchos la consideran como el primer paso para la tercera guerra mundial digo es como el primer enfrentamiento directo de la guerra fría y esto tiene que ver con un ideario que está recorriendo marcha en este momento muy fuerte que es el ideario de tercerismo ¿sí? que esto lo trabajamos y lo vamos a volver a trabajar en otra oportunidad ¿sí? después creo que el mejor artículo de Ramos para esta época tiene que ver con uno que se publica en la edición 562 que se llama 140 millones de latinoamericanos buscan un país ¿y por qué este artículo es interesante? por las consecuencias que va a generar según mi punto de lectura posteriormente en otras ediciones del semanario marcha ¿sí? porque hay una idea de pensar la cuestión de la unidad a través de la unidad comercial ¿sí? por primera vez se está trabajando la cuestión de la unidad comercial y en este punto Carlos Quijano durante la década del 60 va a pensar también esa unidad aduanera digo tengamos en cuenta que estamos en el momento de confección del plan Marshall siete años después en 1957 se sanciona el mercado común europeo digo hay como una idea de unidad y de unidad continental que esto estas líneas de Jorge Abelardo Ramos van a influenciar según mi punto de vista también en el ideario de Quijano de pensar la unidad continental no ya como una unidad de sentido cultural sino como una unidad en términos aduaneros en términos comerciales y Quijano es un hombre que se interesa por la economía además de ser un hombre del derecho es un hombre de la economía ¿sí? ¿vamos bien Roberto? vamos bien vamos bien hay una cosa que me quedó colgadita del del la parte del fascismo criollo de los años 40 mencionaste a Getulio Vargas ¿cuál es la visión de este Quijano de esta marcha en este personaje? digo en este momento cualquier irrupción de tinte militarista digo acompañado por la figura de sea las fuerzas armadas o lo que hoy conocemos por las fuerzas de seguridad Quijano le genera algún tipo de alergia y algún tipo de pregunta ¿sí? Quijano vimos la semana pasada como es un hombre que se enfrenta desde el primer momento al gobierno de Terra y es como una excepción incluso adentro del partido nacional entonces la figura de Vargas es una figura mal vista en este momento sobre todo en el origen ¿eh? digo en esta primera parte de la promoción en esta primera promoción de la generación crítica cualquier cualquier emergencia de un movimiento de masas que surja desde arriba que se construya desde arriba desde el poder desde el Estado es visto con malos ojos ¿sí? digo al no ser la sociedad civil quien construye de abajo para arriba la fuerza política y al ser el Estado quien construye de arriba para abajo es como mal visto para la óptica de Quijano ¿sí? viene por ese lado y para la óptica de la generación digo son excepciones las que pueden mantener una mirada diferente y ahora vamos a ver una de las miradas diferentes y esas miradas diferentes tienen que ver con la relación entre la relación intelectual en este momento y la la recepción intelectual de Alberto Metol Ferrer de un joven Alberto Metol Ferrer que vimos como escribió durante el año 58 sus primeros artículos en marcha y el coronel o posteriormente el general Juan Perón y este vínculo entre Metol y Perón se comienza a dar a través de un discurso que va a dar Perón que va a ser muy conocido y va a ser muy conocido en el Uruguay también que es el discurso en la Escuela Nacional de Guerra de 1953 y yo voy a tirar algunas líneas hacia algunos puntos de interés de este discurso para ver después cómo los recupera Alberto Metol Ferrer Perón va a decir en ese discurso que Sudamérica se caracteriza por su falta de población por tener la mayor reserva de alimentos del mundo entonces con lo cual el porvenir el futuro es nuestro va a decir Perón los pequeños países los países más débiles vamos a ser sujetos vamos a ser terrenos de conquista hay que prepararse para eso la historia al fin y al cabo es la historia de la guerra y el 2000 nos va a encontrar es la primera vez que cita esto nos va a encontrar unidos o dominados Perón ahí está pensando en una unidad cualquier intervención de política de Perón siempre genera algún tipo de preocupación por parte de los sectores medios vinculados al partido colorado en Montevideo ahí está la construcción del peronismo imperialista lo cual es más que nada una propaganda ficticia que es real Perón va a decir que en política internacional siempre nuestros países respondieron a las medidas que tomaban otros o sea que nunca tuvimos como región una política internacional y digo esto también después lo va a recuperar Vivian Trías esto lo vamos a ver en otra oportunidad pero Vivian Trías dice nuestros países viven en la historia de los imperios es decir están los países que construyen la historia y otros que la padecen bueno nosotros como región la padecemos y esto lo va a decir Vivian Trías y lo está diciendo Perón en este momento y esto se da en el marco del plan Marshall no hay que descuidar ese registro y se da a dos años de 1955 1955 es un quiebre en términos para comprender la crisis económica uruguaya es un momento bastante crítico en términos económicos y digo el plan Marshall va a modificar de cierta manera nuestro vínculo el vínculo de la región con Europa en términos comerciales dice pero no nos vamos a poner a establecer objetivos extracontinentales con eso está diciendo no queremos ser un nacionalismo agresivo un nacionalismo ofensivo sino un nacionalismo defensivo y por último en relación a lo que veníamos trabajando recién con Jorge Abelardo Ramos va a decir la Argentina sola no tiene unidad económica Brasil tampoco tiene unidad económica Chile tampoco tiene unidad económica digo tenemos que pensar en una unidad económica digo esta cuestión de la unidad económica también va a ser recuperada sin mencionarlo por Carlos Quijano durante toda la década del 60 ahora bien ¿cómo recupera Alberto Mettol Ferré esta cuestión y de qué manera influye este discurso de la escuela de guerra en 1953? va a decir Alberto Mettol Ferré años después va a decir el discurso del 53 definió todas mis perspectivas políticas intelectuales digo para tener en cuenta este dato mis dos grandes amores en ese momento fueron Luis Alberto Herrera en Uruguay y el coronel Perón en Argentina y con ellos comencé el aprendizaje rioplatense más que el uruguayo más que el argentino y Alberto Mettol Ferré va a decir que ese discurso contiene una originalidad hasta el momento superadora y que con Perón y ese discurso comenzaba la idea de política internacional latinoamericana ¿sí? porque por primera vez se piensa la unidad a través del componente luso hispanoamericano ¿me explico? por primera vez la unidad contiene el Brasil ¿sí? y va a mostrar Mettol Ferré y le va a permitir este discurso la idea de pensar que no somos los países por separados una economía completa y con esto lo que está atacando Alberto Mettol Ferré y posteriormente también lo va a atacar Carlos Fijano es la idea del mito de la excepcionalidad digo del país que se salva solo ¿sí? eso ya no va a existir a partir de la década del 50 ¿sí? y con esto lo que se está haciendo según mi punto de vista es problematizar la cuestión identitaria del Uruguay de cierta manera esa viabilidad y esa cuestión de comenzar a mirar a sus vecinos de otra manera y eso tiene que ver también con la segunda promoción de intelectuales que surge a partir de 1955 y este debate es un debate de la viabilidad de la unidad un debate que surge en el contexto de la crisis ¿sí? siempre hay que pensar la emergencia del pensamiento intelectual como consecuencia de esa crisis crisis política crisis económica ¿vamos bien Roberto? vamos perfecto vamos a la cuestión de los exilios intelectuales ¿sí? cuando yo digo exilios intelectuales y su relación con la intelectualidad uruguaya digo los exilios de los revisionistas de los pensadores argentinos se dan a partir como es consecuencia a partir de 1955 a mí me gustaría trabajar dos exilios que van a tener amplia vinculación con el mundo de la intelectualidad uruguaya los exilios de José María Rosa un historiador argentino ¿sí? un historiador un revisionista argentino director de un instituto revisionista que va a tener una íntima vinculación con la figura de Luis Alberto Herrera ¿sí? y también con Víctor Aedo José María Rosa se va a exiliar en Montevideo ¿sí? una vez que fracasa lo que es el levantamiento del general Valle un general leal a Perón en 1956 cuestión que termina ese levantamiento en una masacre los famosos fusilamientos de acá de José León Suárez y José María Rosa va a escribir en ese exilio de Montevideo dos libros bastante interesantes que son Rivadavia y el imperialismo financiero y la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas ¿sí? va a decir que en ese Montevideo aún existía una oposición bastante fuerte a Rosa a Perón y va a estudiar la relación argentina Uruguay y el Brasil ¿sí? y ahora vamos a ver por qué es interesante este tratamiento y estos libros para la intelectualidad uruguaya ¿sí? y esto hay que analizarlo también en el marco de ese centenario de la figura de Artigas va a decir Alberto Metol Ferrer en relación a esto el revisionismo argentino va a romper con las ataduras parroquiales al incorporar Artigas ¿qué habíamos dicho la semana pasada? que esa segunda promoción intelectual vuelve a la parroquia y acá se está dando el giro inverso están diciendo que el revisionismo argentino a través del análisis de Artigas rompe con sus ataduras parroquiales es decir extiende el brazo a la cuenca del Plata extiende la mano en términos simbólicos con el análisis de Artigas a toda la cuenca del Plata ¿sí? Artigas es como el gran eje articulador de ese revisionismo de la década del 50 y Alberto Metol Perré dicen en relación a José María Rosa son varios historiadores argentinos que se aproximaron a la comprensión de Artigas pero en honor a la verdad el que más lejos ha llegado fue José María Rosa ¿sí? en cuanto al trabajo de la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas acá es interesante vincular a José María Rosa con Luis Alberto Herrera porque gran parte del archivo para la confección de este libro proviene de José María Rosa de Luis Alberto de Herrera Luis Alberto de Herrera le va a facilitar a José María Rosa todos los materiales de Martín Mailefer Martín Mailefer es el encargado de negocios de Francia en la Montevideo contemporánea la guerra del Paraguay ese archivo lo tenía Luis Alberto de Herrera ese archivo lo cede Herrera Herrera a Rosa para que trabaje su artículo su ponencia digo con lo cual la obra y digo José María Rosa se muestra en todo momento como un deudor de la obra de Luis Alberto de Herrera que es para muchos conocido como el primer revisionista uruguayo ¿y por qué el primer revisionista uruguayo? porque escribe el drama el drama de la guerra del Paraguay y la historia contra Mitre en 1926 es una persona que se adelanta el tiempo para trabajar la historia digo si al revisionismo uno lo ubica en la década del 50 Luis Alberto de Herrera ya está trabajando esto en la década del 20 ¿sí? ¿y por qué es importante este texto? porque es la última oportunidad para pensar la guerra del Paraguay la integración de la cuenca ¿sí? a partir de la guerra del Paraguay ya no va a ser posible pensar en términos políticos la integración de la cuenca del Plata ¿sí? y por qué es importante también por el panteón de próceres que levanta la guerra de este trabajo de José María Rosa digo hay una recuperación de Artigas o hay una recuperación de San Martín hay una recuperación de Juan Manuel de Rosa y hay una recuperación de Solano López próceres y actores que van a ser recuperados por todo este revisionismo digo no olvidemos el libro de Vivian Trías sobre Rosas y Artigas que es una pieza de historiografía muy importante ¿sí? Vayamos al otro autor al otro exiliado que va a tener vínculos también con el mundo de la intelectualidad de la Cuenca del Plata y del Uruguay que es Arturo Jauretche ¿sí? Arturo Jauretche es el otro gran exiliado también se exilia en el marco de los fusilamientos y la persecución al general Valle digo y los fusilamientos de Valle y sus hombres se vinculan al otro gran fusilamiento de la historia argentina que es el fusilamiento de Dorrego otro hombre federal y es el nexo con Rosas el antecedente más cercano a la figura de Juan Manuel de Rosas es Manuel Dorrego para tenerlo en cuenta también cómo pesan estas cuestiones simbólicas en Montevideo Arturo Jauretche va a escribir Los Profetas del Odio y la Llapa es un libro que le permite pensar la sociedad argentina pero a nuestros fines lo que interesa marcar es la creación en este momento del libro Ejército y Política y Política Nacional y Revisionismo Histórico ¿sí? que van a tener influencia en el Uruguay digo van a estar va a haber una preocupación en estos libros por el desarrollo de las Fuerzas Armadas por preguntarse por la independencia por la separación de la banda oriental por la figura de Rosas por la guerra del Paraguayo esos son los ejes de interés pero ¿por qué son importantes en relación a los pensadores uruguayos al mundo intelectual uruguayo? porque 10 años más tarde del exilio de Arturo Jauretche Alberto Metolferré va a escribir El Uruguay como problema y quien prologa ese libro es Arturo Jauretche ¿sí? Ese libro a su vez Metolferré se lo va a dedicar Arturo Jauretche y va a decir al amigo Arturo Jauretche con quien hace más de 10 años nos pusimos a escribir un libro de geopolítica rioplatense el cual no salió bueno por cuestiones que no vienen al caso ¿sí? con lo cual ya en la dedicatoria del Uruguay como problema hay un agradecimiento y un reconocimiento de Metolferré a Arturo Jauretche y el prólogo de ese libro lo va a escribir Arturo Jauretche ¿sí? va a recuperar Jauretche la obra de Herrera va a explicar las consecuencias de la derrota de Artigas para la región ¿sí? va a decir también a modo de chiste y de anécdota que en Montevideo él y su exilio va a padecer padecieron la incomprensión del pueblo de Montevideo porque todavía según Jauretche el pueblo de Montevideo no había aprendido la saludable desconfianza con que había que leer los periódicos digo hay un registro también a la opinión pública ¿sí? y me quedo con esta frase del Uruguay como problema para pensar un poco a esa generación cómo se repiensa la identidad cómo se piensa la historia y cómo se está pensando un proyecto político los hombres sólo vuelven a la historia más allá de su presente cuando una gran inquietud acusia y necesitan entender y medir mejor su actualidad y escudriñar los signos del futuro digo cualquier registro histórico está vinculado necesariamente con un proyecto político en este momento sobre todo desde el revisionismo y cualquier registro histórico digo confeccionado por los hombres de la cuenca del plata tiene un registro en el futuro en discutir el pasado pensar el presente pero sobre todo pensar el futuro Roberto Bárbaro me parece me parece interesantísimo estos dos exilios y cómo están operando los dos entonces escriben en marcha ¿no? Jauretche también escribe Jauretche no escribe en marcha hasta donde hasta donde yo sé al menos en este periodo sí tenemos escritos de Jauretche en la década del 70 acá yo lo que tomé fue el registro el discurso y el diálogo intelectual digo excedí marcha ¿sí? acá el diálogo entre argentinos y uruguayos excede el diálogo intelectual excede también el semanario marcha ¿sí? digo es mucho más rico por suerte Emanuel ¿y cuándo vuelven estos dos a la Argentina? Jauretche vuelve enseguida Jauretche vuelve en el año 57-58 porque apoya la campaña de Frondizi ¿sí? después se va a desilusionar con la campaña de Frondizi digo el peronismo estaba proscripto José María Rosa tiene un paso por España y ya vuelve en la década del 60 pero el vínculo de Jauretche con Uruguay ya tuvo dos exilios va a tener dos exilios uno es en la década del 30 también en la década del 30 perseguido por el golpe de Uriburu Jauretche se tiene que exiliar a Montevideo Roberto yo lo que te quería proponer para el próximo encuentro es trabajar como ya el semanario marcha sí problematiza y trabaja el centenario de la muerte de Artigas ¿sí? 1950 es muy importante para marcha a los hombres del revisionismo uruguayo ¿sí? sobre esto excediendo al semanario marcha y el vínculo entre izquierda y revisionismo que se comienza a trabajar de esta manera en 1950 ¿sí? ya la izquierda no es una izquierda internacionalista sino es una izquierda con intereses nacionales y que es una lógica también propia de esa segunda promoción de la generación crítica buenísimo muchas gracias y hasta la semana que viene